¿Qué es el Banco 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 Banco? ¿Qué es el Banco 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 Banco? ¿Qué es el Banco 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 Ban importantes son las personas, porque al final son ellas las que ejecutan las tareas diarias y las que logran o marcan la diferencia entre una empresa u otra empresa y entre lo que ofrecemos y no ofrecemos. ¿Cómo empieza a jugar la gerencia un papel súper importante en este tipo de equipos? Porque la forma de trabajo cambia, porque las empresas del siglo XXI se empiezan a liderar de otra forma y porque el rol de la gerencia es súper importante porque se vuelve más que un rol de mando, se vuelve un rol facilitador. Entonces esta charla orienta cómo es el papel de ustedes, de los gerentes y de la alta gerencia en este tipo de equipos y cómo liderar esas empresas del siglo XXI a las que estamos trascendiendo y que pronto en el mundo ya nos llevan una ventaja pero que no nos podemos quedar atrás porque si nos quedamos atrás pues tendemos a desaparecer. Entonces eso básicamente trato de hacer como una introducción, no soy la experta en el tema, el experto es Ángel, él es el que viene a contarles bien el detalle y pues no voy a presentar a Ángel porque yo sé que él se presenta, él se presenta solito. Entonces muchas gracias, ahorita al final después de la charla vamos a tener el desayuno acá en el comedor, entonces bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Perfecto, muchísimas gracias Aleja por la presentación, buenos días a todos. Lo primero de nuevo también muchas gracias por tenerme aquí, es todo un placer, hace ya un tiempecito que no veníamos, yo creo que de un año aproximadamente que estuve con ustedes. Hemos coincidido en algunos otros espacios, en algunos cursos de formación con algunos de ustedes pero desde hace un año aproximadamente no venía acá y la verdad es que me hace mucha ilusión volver a estar aquí y poder preguntarles qué tal les va en este viaje, en esta transición. Me presento rápidamente porque no es la parte más interesante, mi nombre es Ángel, la gente me pregunta mucho estos días, Ángel ¿tú dónde vives? Digo, bueno yo tengo un coche aparcado en Sevilla pero vivir, vivir pues donde me van dejando en aeropuertos, en aviones, en hoteles y tal. Llevo ahora mismo, me parece que son dos o tres semanas en Colombia, voy a estar todavía otras dos semanas más, venía de estar una semana en Barcelona, antes de eso venía de estar una semana en Dansk, en Polonia, antes de eso creo que estuve una semana en Madrid, entonces, bueno, yo qué sé, mi vida es un poquito una locura, pero me alegro, tengo la ventaja de que desde que monté mi empresa y empecé a ayudar a acompañar de todo el mundo a hacer transformaciones hacia formas más ágiles de trabajar, he tenido la suerte de trabajar en prácticamente todos los países europeos, en Israel, en Estados Unidos, en muchos países latinoamericanos, por supuesto Colombia es casi el punto de desembarque y también he tenido la suerte de trabajar con empresas de prácticamente todos los sectores, he trabajado con varias empresas del sector de la banca y las finanzas, pero también con aseguradoras, he trabajado también con empresas tecnológicas, desarrolladores de software, videojuegos, telecomunicaciones, he trabajado con gente del sector militar, aeroespacial, médico, logístico, retail, punto com, turismo, gobierno, consultoras, casi, 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 casi lo que se les ocurra, ¿no? El otro día tuve una conversación con un importante grupo cementero colombiano, no voy a decir cuál, y me decían, ¿pero has trabajado con alguna empresa de cementos? Y digo, ¡ih, de cementos no! Esa me falta. Entonces fue como, ah, no, entonces ya no vale. Pero bueno, entonces, la ventaja de haber trabajado con tanto tipo de empresas y de haber visto tanto tipo de situaciones, es que comienzas a encontrar patrones, empiezas a encontrar cosas que funcionan muy bien en todas partes, cosas que no funcionan bien en ningún sitio, cosas que, y bueno, a veces funcionan bien, a veces mal, tal, entonces ves por qué aquí sí, por qué aquí no, dónde está el factor clave que ha hecho que estas funciones. Entonces, he recogido parte de esa experiencia en un par de libros, que son estos dos libros que tienen aquí en la pantalla, uno sobre gestión ágil, que escribía ya por el 2009-2010, y otro sobre mejora continua de organizaciones desde una perspectiva de agilidad, que es el Acercaisen. Quizá les pueda interesar mi correo electrónico, angel.medinilla, arroba, proyectalis.com, que me dice, oye, ¿cómo puedo contactar contigo? ¿Queremos hacer proyecto, charla, lo que sea? Bueno, pues ahí me estoy localizado. Y hay una web que es proyectalis.com barra ángelmedinilla, la mayúscula, la m mayúscula, y ahí tienen enlace no solamente a todos mis datos de contacto, sino también al canal de YouTube, donde tenemos subido muchas charlas como esta, por ejemplo, que la estoy grabando para luego poder compartirla y que si ustedes luego dicen, oye, me gustaría que gente de mi empresa viera esta charla, bueno, pues procuraremos tenerla ahí colgada. Tenemos también el enlace a Slideshare, donde están, hay ya unas 80 presentaciones con materiales no solamente de las charlas, sino también de los cursos de Scrum, de Kanban, de coaching de equipos, de contratos ágiles, de gestión del cambio de cultura de personas, de facilitación, de gestión de productos. Tenemos muchos materiales ahí subidos totalmente abiertos y compartidos. No hay que dar el correo, no spameamos a nadie, no molestamos. Procuramos compartir porque creemos en ello, ¿no? Y poco más. Para los que están en Twitter, el handle, arroba el m, la empresa originalmente era Proyectalis. Hoy en día, la marca que estamos promocionando es Imprumen21. ¿Por qué? Proyectalis nació como una consultora de gestión de proyectos. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que gestionar los proyectos y gestionarlos bien es importante, pero no es lo importante. Usted puede gestionar un proyecto, entregar toda la funcionalidad, entregarla antes de tiempo, entregarla por debajo del presupuesto y, sin embargo, que ese producto no se use nunca o lo pongamos en el mercado y no tenga ningún tipo de éxito, ¿no? El otro día había una estadística terrible. Los Estados Unidos están gastando, no sé si era 460 mil millones de dólares en proyectos federales de IT, de tecnología de la información. Esta cifra es mayor que todo lo que se gasta la industria de capital de riesgo de los Estados Unidos, ¿no? Y lo peor, lo terrible, es que era que el 40% de los proyectos federales de tecnología de la información no ven la luz nunca. Es decir, no llegan ni a terminar. Esto es una cantidad de desperdicio brutal. Imagínense que el 40% de los coches que fabricamos en el mundo no se vendieran nunca, no se condujeran nunca. Esto nos conduciría a una crisis sin precedentes. Pero en el mundo del software estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, este software no funciona. Pues hacemos otro software, ¿no? Entonces, esto bastante mal, ¿no? Entonces, en su día me di cuenta de que proyectos, quizás es importante, nosotros hacemos mucha gestión de proyectos, pero quizás es más importante tener productos de éxito. A lo mejor el proyecto del iPad salió tarde, porque el iPad tardó mucho tiempo en salir. A lo mejor el proyecto del iPad no entregó toda la funcionalidad que habían pensado. El primer iPad no tenía la mejor cámara, ni tenía la mejor memoria, ni tenía la mejor conexión de datos, ni el GPS. A lo mejor el primer iPad salió más caro de lo que habían pensado. ¡Ah, qué fracaso de proyecto! Pues, mire usted, no. El producto fue un éxito brutal, cerró el ciclo de producto de Apple, les abrió un mercado para ellos solos, les colocó el número uno, entonces todo no es necesariamente la gestión de los proyectos. Entonces, yo en su día dije, quizás tendríamos que cambiarle el nombre a la empresa, y en vez de llamarla Proyectalis, llamarla Productalis. Pero entonces me di cuenta de que el producto tampoco es todo, porque de repente Kodak tenía un producto magnífico, el carrete Kodakolor Gold 36 Fotos 200 Asa, mejor carrete de fotos del mundo. Llegó un momento en el que Kodak tenía el 83% de las ventas de carretes de fotos del mundo, el producto era magnífico, y Kodak quebró. Porque Kodak se centró en su producto, en su producto, en su producto, y se olvidó del problema del cliente. El cliente tenía el problema de, hago una foto y ahora tengo que esperar cinco meses a terminar el carrete para ver si la foto ha salido bien, para si no ha salido bien. Cuando pasan los cinco meses y por fin llevo el carrete a revelar, tengo que llevarlo a revelar. Y luego todas las fotos que han salido malas, las pago igualmente, y tengo que esperar a que lo revelen. Y los clientes dijeron, queremos poder ver la foto sobre la marcha, queremos hoy esto de la fotografía digital. Y Kodak dijo, no, 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 eso de la fotografía digital. Lo bueno es la película química. Donde esté la película química. Y quebraron. Se los comieron Nikon, Canon, empresas que estaban utilizando tecnología que había inventado Kodak. Con lo cual dije, a lo mejor lo importante no es ni los proyectos ni los productos. A lo mejor lo importante es centrarnos en el problema de nuestro cliente. Entonces dije, quizá tendrías que llamar a la empresa Problemalis. Y dije, no, nombre muy malo. No, no. Entonces lanzamos un nombre nuevo, un plume inventivo. Y dijimos, lo importante es mejorar constantemente centrándonos en cómo podemos aportarle más valor al cliente. Y esta charla tiene mucho que ver con esta pequeña historia que les acabo de contar. Por lo demás, bueno, esto es mi diapositiva de los cromos, como le digo normalmente, empresas con las que he trabajado. Yo vine a Colombia por primera vez hace dos años, en el 2014, para el Agiles. No estaba preparado para lo que me encontré en Colombia, para la verraquera que me encontré aquí en Colombia. Y desde entonces he trabajado con muchas empresas aquí, no solamente con ustedes, donde estuve haciendo una pequeña consultoría el año pasado. He trabajado con empresas como Sura, Bancolombia, he trabajado con empresas como Ecometrol, EPM. He trabajado con muchos proveedores tecnológicos como Ceiba, Tecansol, Chouker, Intergrupo, Perceptio, yo qué sé, posiblemente me dejaré a PSL. He trabajado con empresas de logística como TCC. Y entonces llevo prácticamente un año y medio viniendo mucho a Colombia, a Medellín sobre todo, en donde hay varios de mis clientes. En Bogotá también estoy trabajando bastante y me encantará venir acá y cuando me inviten. Así que piénsenselo, porque yo soy, me gusta viajar y conocer el mundo. Listo, soy parte del grupo de formadores de Management 3.0, el grupo de personas que se han agrupado en torno al trabajo de Jurgen Appel, el holandés que escribió este libro, que es lo que les vengo a contar un poco en esta charla. Somos ahora mismo del orden de 200 formadores y consultores en todo el mundo. Tenemos formadores de Management 3.0 en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en China, en todos los países europeos. Hay ya formadores autorizados, Management 3.0 licenciados en Latinoamérica, en Ecuador, aquí en Colombia. Entonces, bueno, pues soy parte de esta comunidad y aquí estamos intentando cambiar la forma en la que se gestionan las empresas para que el funcionamiento sea más ágil y suficiente. Esto es lo que yo llamo mis vanity slides, mis diapositivas de la vanidad, donde yo hablo de mí mismo y de los sitios que he viajado y las cosas que he hecho. Pero también considero que es importante que ustedes me conozcan, que no les digan, bueno, y el españolito este de los muñequitos charros, este por qué nos viene a contar cosas. Bueno, pues este es un poquito de mi experiencia y me gusta recalcar y subrayar que yo, más allá de lo que digan los libros o la teoría o las certificaciones y cosas así, lo que intento hablarles es de mi experiencia, trabajando con empresas como la suya, ayudándoles en su transformación, ayudándoles a trabajar de maneras distintas, ¿no? De hecho, ayer estábamos cerrando seis meses de colaboración con Bancolombia, donde hemos lanzado 139 equipos ágiles, donde hemos arrancado una transformación que está siendo totalmente transversal a todo el banco, a todas las direcciones, usuarios de negocio, clientes, personas con firmes, soporte, integración, infraestructura, desarrollo, por supuesto, tecnología, donde hemos creado un grupo de transformación de 40 personas que está haciendo un apoyo a esta transformación. Estamos aspirando a tener hoy por hoy 50 school masters, 10 coach ágiles, entonces ha sido un proyecto espectacular y yo en ese proyecto lo que les voy a contar en esta charla es la experiencia de lo que nos ha funcionado bien, no lo que diga el libro o lo que diga el manual o lo que diga la entidad de conocimiento de este turno, mi experiencia sobre qué funciona y qué no acaba de funcionar tan bien. Entonces, arrancamos, me gusta empezar ya el año pasado de una charla que iba un poquito en esta línea, con lo cual quizá la voy a pasar un poquito más rápido a esta primera parte, pero sí me gusta empezar hablando de los buenos tiempos, del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando lo que operábamos eran factorías, fábricas, industria, y la ventaja de la factoría era que hacíamos un producto repetitivo y además teníamos un mercado muy cautivo. Henry Ford se hizo famoso por decir la frase, todo americano puede tener el coche que quiera en el color que quiera, siempre que sea un Forte de color negro. Es decir, ustedes compran el producto que yo diga y la gente pues hacía cola para comprar un Forte de color negro. En España en los años 50, el sueño de todos los españoles era comprarse un Seat 600. Y entonces, pues cuando tú por fin juntabas dinero, ibas allí y firmabas un montón de letras, que era como se llamaba en aquel momento, las letras, ¿no? Y entonces esperabas dos años a que te dieran el coche. Te ponías en cola. Eso hoy en día ya no es pensable, ¿no? Es decir, salvo que tengas un producto que sea el único del mundo y que la gente tenga que hacer cola, es muy difícil que tengas un mercado tan cautivo. Y además teníamos la ventaja de que el producto era repetitivo. Todos los días hacíamos el mismo producto. Entonces, en un momento dado, un señor llamado Frederick Winston Taylor dijo, no podemos tener artesanos que se pegan 20 o 30 años aprendiendo a hacer máquinas y que luego yo le llegue y le diga, ¿quiere una máquina de vapor? Y el artesano diga, ah, y a continuación se pegue dos años construyendo una máquina de vapor. No puede ser. Necesitamos muchas máquinas de vapor, necesitamos muchas locomotoras, muchos telares, muchos coches. Y entonces a Frederick Winston Taylor se le ocurrió una cosa. O sea, cojamos al señor que sabe montar una máquina de vapor, dividamos los trocitos de la máquina de vapor en muchos trocitos pequeñitos y a cada persona le decimos, usted hace un trocito nada más de ese proceso. Eso me permitía coger a alguien de la calle y decirle, mira, tú ves este montón de chapas, pues tú vas cogiendo chapas, la metes en la máquina, le das a la palanca, perforas la chapa y la pones en este montón. ¿Lo has entendido? Sí. Dice, pues esa ha sido tu formación hasta que te jubiles. Entonces la gente empezaba, venga, chapas, chapas, 16 horas al día. Y cuando tenías a alguien haciendo un trabajo muy repetitivo, pasaban dos cosas muy buenas. La primera es que es muy fácil contratar a alguien para hacer ese trabajo. Si este se me muere, ah, vaya por Dios, para abono todo vale. A la zanja, cojo a otro y lo pongo allí a hacer chapas. Las pirámides no se preocupaban de la gestión del talento. Imagínense el director de recursos humanos de la pirámide y cómo podemos motivar a los trabajadores. No, mira, si es que es para empujar piedras. Si es que a mí que venga motivado, pues no, y además no está motivado, le meto con el látigo. Se me mueren ocho para la zanja, otros ocho. Venga, tráeme más esclavos para la pirámide. Pero es que te traigo nubios, hititas, sirios, si es para empujar piedras. Es que es legal, ¿qué me estás contando? Ingenieros de sistemas o ingenieros industriales, si es para empujar piedras. Entonces en aquel momento era muy fácil. El que esté en la puerta, el que quiera entrar aquí a trabajar, me valen todos. Esto era maravilloso. Por eso digo que esto eran los buenos tiempos. No había que preocuparse de la selección de personal y del desarrollo y la motivación y la gestión del talento. ¿Para qué? Esto es para empujar piedras, esto es para perforar chapas. Esto era buenísimo. Y luego además a mí me decían, oye, que es que el de la máquina 4 está el hombre desmotivado. Yo decía, ha perforado chapas y me da igual que esté motivado, que no esté motivado, me da igual. Y luego además otra cosa buenísima, es decir, la primera era la gestión del talento que era sencillísima. La segunda, la gestión de la fábrica también muy buena. La segunda cosa que tenemos muy buena es que yo empiezo a tener seis señores perforando chapas y digo, ¿cuántas chapas perforan estos señores cada día? A todo esto, ¿ustedes dicen chapa? ¿Chapa metálica? Porque a veces que me pasa que termino la charla y me dicen, ¿qué es chapa? Por lo del vocabulario, a veces llevo ya un año y medio y todavía de vez en cuando me pasa que hay alguna palabra que no. Plancha metálica. Entonces de repente tú tienes seis señores perforando plancha metálica y ves que dice, ¿cuánto ha hecho este señor hoy? 500 kilos. Y este 500, y este 500. Y la señorita Aleja dice, 300. Y dice, ya me cae mal. Porque ya no me está haciendo tanta chapa perforada como los demás. Es muy fácil medir el rendimiento de las personas. ¿Cuánto kilos de chapa me ha hecho? Si yo tengo gente metiendo, como el otro día me pusieron en un ejemplo, en el curso de más o en terceros, si tengo gente metiendo banano en cajas, pues ¿cuántas cajas de banano me hace este señor al día? Si es que es así de sencillo. Con lo cual la medición del rendimiento, las evaluaciones del rendimiento, súper fácil. No tengo que estar poniéndole objetivos cuantitativos y cualitativos personales ligados a la empresa. ¿Para qué? Si esto son cajas de banano. Entonces, me ha sacado mil cajas de banano. Si es bueno, este mantener. Este no me ha sacado mil cajas fuera. Otro. Muy fácil, muy sencillo, muy repetitivo. Además, muy predictivo. Oye, ¿cuánto banano metimos el lunes? Mil cajas. Y el martes, mil cajas. Y el miércoles, mil cajas. Y el jueves, mil cajas. ¿Y cuántas haremos el viernes? Ay, no sé. Qué incertidumbre. Ningún no sé, sabe lo que puede ocurrir en el proyecto. Bueno, pues, raro será, malo será que nos saquemos mil cajas de banano. Entonces, estos eran los buenos tiempos. Era todo muy fácil, ¿no? ¿Qué tenían que hacer los jefes? Entender en qué consiste el proceso, ordenarle a la gente lo que tenían que hacer según el proceso y luego medir que la gente siga el proceso. Se acabó. Esto era muy sencillo, muy predictivo, ¿no? Además, teníamos otra ventaja y es que accedíamos a economías de escala. Cuanto más grande eres, más barato compras, más barato produces. Entonces, ser el más grande era la garantía de éxito. Lamentablemente, bueno, entonces, eso nos llevó, como decía, a un estilo, una primera ola de gestión. En nuestro modelo de management 3.0 consideramos que hay tres olas. La primera ola o la primera iniciativa de gestión era haz lo que te digo. Mete bananos en cajas, perfora chapa, empuja piedra. Es que es, haz lo que te digo, no quiero feedback, no quiero información, simplemente sigan el proceso, doy órdenes y luego controlo que mis órdenes se sigan. Y a continuación, lo que hago es marcar unas cuotas de producción y además doy incentivos a los que suben las cuotas de producción. Si usted en vez de mil cajas hace mil doscientas cajas, ¡guau! Magnífico, entonces le doy un bono, un premio, una recompensa. Es muy fácil gestionar en este tipo de entornos, ¿no? Lamentablemente los tiempos cambian. De repente en la segunda mitad del siglo XX, una vez que pasan las guerras mundiales y tal, nos empezamos a encontrar con que ya los productos no son repetitivos. Cada año tienes que sacar un coche nuevo porque ya la gente no quiere el Forte de color negro, ahora quiere uno que tiene elevalunas eléctricos y cierre centralizado y aire acondicionado y radio estéreo. ¡Ay, qué pesados los clientes! Y es que además si no, me voy y se los compro a los japoneses. Y es que si no, me voy y se los compro a los europeos. Y de repente me desembarcan un montón de empresas y me empiezan a hacer la competencia. Donde antes yo tenía un mercado cautivo que compraban lo que yo les dijera, ahora de repente compito con todo el mundo. La siguiente empresa que les hace la competencia no es otro banco de Cali, ni siquiera es otro banco de Colombia. Es que les desembarcan los españoles estos antipáticos del BBVA y les ponen un edificio encima. ¡Malditos españoles! ¿Qué pasa? No tuvieron suficiente ya con saquear esto en el 1500. Tienen que venir ahora y montarme un banco enfrente. ¡Hijos de... ¡Hijos de... A nosotros también nos pasa, ¿eh? Nos llegan allí todos los bancos internacionales y tal y de repente tienes empresas de ropa y te vienen los de H&M. Y tienes empresas de tecnología y te vienen los de HP y los de Oracle y los de no sé cuánto. Entonces, de repente la competencia es global. Ya usted no tiene un mercado cautivo. Usted tiene que enamorar a ese cliente. No, no, quédate conmigo. De repente, aquello que teníamos de las economías de escala, si soy el más grande y ya lo tengo todo hecho, no funciona. La Pan Am es la compañía más grande del mundo, quiebra. La Transworld Airlines, la TUA, es la siguiente más grande, quiebra. Se quedan en el mercado compañías más pequeñas. La Southwest, la Delta, la Virgin. Compañías más chiquititas, pero capaces de ser más ágiles, más adaptativas y ofrecerle a la gente mejores precios, itinerarios más personalizados. De repente, te sacan una compañía que se llama WhatsApp. Y la compañía que se llama WhatsApp, mientras todos los operadores del mundo están pensando en cómo vender SMS, llega a WhatsApp y dice, oye, una cosa, perdón, que no se venden SMS, que se acabó, que ya no hay mercado para los mensajes de texto. Porque lo decimos nosotros. ¿Saben cuántos ingenieros tiene WhatsApp? ¿Cuánta gente trabaja en WhatsApp? ¿Alguien lo sabe? 30. 51 es la última cuenta. Además, han dicho 51, como dicen, y no queremos más. Es decir, su vocación es permanecer pequeños. Dicen, el día que eso sean 10.000 personas, ya no funciona. 51 ingenieros se cargan a todas las operadoras de telecomunicaciones del mundo. Cuando todavía las operadoras no han sabido sacar una aplicación como esta y utilizar y rentabilizar los datos de una aplicación como esta. De repente ves la valoración que tiene WhatsApp, y yo qué sé, la última vez que la mide, que creo que eran 51.000 millones de dólares, o una salvajada de ese calibre, y dices, ¿tú qué, en serio? O Dropbox o cosas así. Entonces, de repente, empresas muy chiquititas son capaces de tener un comportamiento muy, muy potente. En su sector, en banca, el fintech tiene a los bancos muy asustados, porque los bancos dicen, estos señores están sacando un montón de servicios que nosotros ni los solemos. BBVA acaba de arrancar una campaña, bueno, acaba de arrancar, lleva ya un par de años, en una campaña agresiva de compra de empresas de fintech. Pensando que si compran muchas empresas, esto es como si me como a mi enemigo, conseguiré su fuerza, ¿no? Bueno, entonces ahí están, esa es su filosofía, y ahí están en intentar aprender de estas empresas, pequeñas, porque están sacando muchos servicios que no entienden. Las criptomonedas y cosas así, de repente los bancos están como diciendo, ¿qué está ocurriendo? Ser el más grande ya no te garantiza el éxito. Kodak era más grande posiblemente que Nikon y Canon juntas, y Kodak quiebra. Y sin embargo, Canon y Nikon se quedan en el mercado. Los productos cambian, los clientes se hacen caprichosos, los mercados se hacen globales, la tecnología se empieza a mover a ritmos agigantados y súper rápidos. El esquema ha cambiado tanto que antes estábamos jugando al baloncesto y ahora jugamos al fútbol, ¿no? De repente son dos deportes distintos, no podemos jugar con las mismas reglas, porque si jugamos al baloncesto con las reglas del fútbol, pues nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces el campo cambia. Y en este campo, de repente nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Empezamos a hacernos preguntas del estilo de, oye, antes yo me hacía planes, yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería, y los libros estaban escritos por señores de los buenos tiempos, y te hablaban de una cosa que se llamaba los sistemas MRP, Manufacturing Resource Planning. ¿Alguien se acuerda de esto de los MRPs? El MRP era cuánta chapa voy a tener que necesitar y comprar dentro de cinco años. Era el plan de cuánta chapa voy a comprar en octubre. Entonces, claro, cuando los sistemas son predecibles, y uno dice, bueno, 500 kilos de chapa por día, seis personas, 500, 3.000, ¿cuántos días? 20 por 3.000, por 20, 60.000. Hacías ese número muy fácil, pero de repente, esto, el MRP, lo intentamos llevar a ¿cuántos desarrolladores de SAP del módulo FI voy a necesitar en julio de 2017? Y dices tú, mira, chico. Y entonces empezamos a hacer esto del Capacity Planning, ¿no? Es decir, esta persona tiene que estar en este equipo el jueves 17 de julio a las 8 de la tarde durante cuatro horas, y después me lo tengo que llevar a este otro equipo que no hace falta allí. Intentamos cuadrar exactamente que cada persona esté en su sitio porque si no, me rompen el cronograma, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Los proyectos se retrasan, llega la persona y los insumos no están, pues me voy al otro proyecto, ya tengo los insumos, pero ahora no tengo a la persona, y entonces estamos todo el día como jugando a los platos chinos y crispados porque es que la gente se sale del diagrama de Gantt, mi plan era precioso, y me lo estáis rompiendo, ¿no? Vale, ustedes seguimos todavía pensando en esa predictibilidad y que todo sea repetitivo, sin embargo nos damos cuenta de que no, de que tenemos que estar constantemente adaptándonos a una realidad en la que dices, no sé qué me voy a encontrar el 17 de julio, tengo una idea de lo que quiero, pero cada día tengo que ir reflexionando, cada día me tengo que ir adaptando y tengo que hacerlo muy rápido. Es la filosofía del péndulo invertido, yo estoy intentando mantener una escoba vertical y la escoba, si me quedo quieto, la escoba hay veces que se cae para adelante, hay veces que se cae para un lado, hay veces que se cae para otro, ¿qué tengo que hacer? Observar la escoba, cuando la escoba va hacia adelante muevo la mano hacia adelante, cuando va hacia atrás muevo la mano hacia atrás, cuando voy por la izquierda, derecha, y constantemente observo, analizo, decido, ejecuto y vuelvo a observar. Ese ciclo de inspección y adaptación es lo que no funciona bien en entornos rápidos, cambiantes y poco predictivos, en entornos complejos, es como en el tráfico, si usted quiere ir de aquí a cualquier otro sitio de Cádiz y no puede decir, ¿a dónde vas? No, pues voy a ir al hotel de Ancalto, eso es muy fácil, mira, arrancas el coche, metes primero y aceleras durante 15 segundos y frenas porque hay una señora cruzando con un carrito, y yo no sé quién va a cruzar, y menos aquí en Colombia como se conduce en Colombia, ¿no? Tampoco es que en España conduzcamos muy bien, pero vamos. Entonces, entonces, tienes que estar observando y decir, motorista, hijo de pucha derecha, tienes que estar constantemente tomando decisiones, y en vez de eso la gente dice, dame un plan de todas las marchas que vas a meter de aquí a diciembre, si no se las quería meter los siguientes 15 segundos, ¿cómo voy a hacer ese plan? ¿Cómo podemos ser rápidos en un entorno cambiante? ¿Cómo podemos ser efectivos en un entorno en el que los coches que tenemos alrededor no van todos en la misma dirección, a la misma velocidad, sino que tenemos muchas variables que funcionan al mismo tiempo? ¿Cómo centrarnos en ese cliente y mantenerlo con nosotros y que no se vaya con cualquiera de las miles de opciones que tiene alrededor nuestra? ¿Por qué ese cliente está con nosotros y no con la competencia? Bueno, pues eso lo tenemos que tener grabado a fuego porque el día que se nos olvida el cliente se acaba y no con la competencia. ¿Cómo adaptarnos? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo aprender? ¿Cómo innovar? ¿Cómo retener el talento? De repente, ya no estamos construyendo pirámides, ahora estamos diseñando pirámides. De repente, yo quiero tener al arquitecto, al ingeniero, a los que están pensando en, hijo de pucha, cómo me traigo un montón de piedra desde el centro de África hasta el borde del Nilo. ¡Ay, la madre que me parió! Y ahí si ese señor está desmotivado diciendo ¿Es que esto para qué? Pues no se le ocurre. Pero cuando está como ¡Wow! Vamos a hacer una cosa que va a durar 4.000 años y vamos a ser inmortales. ¡Wow! ¡La berraquera! Vamos a traer piedra. Y ese señor se le ocurre cómo meter piedra en barcos, cómo subirla por rampas, cómo poner troncos, cómo líquidos... Y al final a ese señor se le ocurre cómo hacer una grúa. Cuando de repente tienes gente innovante inventando, generando el siguiente gran producto que va a romper el mercado, te interesa que ese señor esté muy motivado. Y si se te muere el ingeniero no puede decir bueno, a ver, cójame un esclavo que haga el ingeniero. No te vale. De repente, la retención del talento es muy importante. Es como si tienes un bufete de abogados o tienes una clínica. En el sistema 1.0 tradicional la palabra grande, grande, grande era productividad. Yo no digo que la productividad no sea importante, pero no puede ser lo importante. Muchas de sus empresas están asfixiadas por el culto a la productividad. Hay que hacer mucho hasta que nos asfixiemos. Si ustedes van a buscar un cirujano que buscan un cirujano muy productivo. Oye, ¿usted cuántas operaciones hice el año pasado? Yo, 800. Ostras, qué productivo. ¿sobrevive alguno? Ni uno. Yo soy muy productivo. Pues sí, si no me interesa. Oye, y el abogado. ¿Y usted cuántos juicios hice el año pasado? 2.000. Dice, ¿y ha ganado alguno? Pena de muerte en todos. Me han matado a todos los clientes. Pero soy muy productivo. Hago muchos juicios muy rápidos. No te interesa hacer tantos juicios tan rápidos. Te interesa que los juicios que hagas, cuanto más mejor. Pero en el momento en el que meto tantos juicios que los empiezo a perder, a lo mejor tienes que decir cójome los juicios. Si yo cogiera todos los proyectos que me llegan los haría mal. Entonces llega un momento en el que me están llamando algunos clientes y les digo, lo siento, no te puedo atender hasta el año que viene. No tengo espacio. Entonces ahí hay una serie de decisiones que no son solamente ¡Venga, mucho! Sino hacerlo bien. Sin embargo, nadie ha oído hablar de la factoría de abogados, nadie ha oído hablar de la factoría de cirujanos, sin embargo, en el mundo del software ¿qué tenemos? La factoría de software. Porque como esto es como la fábrica, esto es meter bananos en cajas, y yo ahí honestamente discreto. Yo creo que digo de la factoría de software como podía hablar de la factoría de marketing, ¿no? Venga, cuatro señores haciendo marketing. ¡Venga, manivela! ¿Cuántos kilos de marketing has hecho hoy? No tiene sentido, no tiene por dónde cogerlo. Fíjense una cosa. Cuando los hospitales hacen gestión de la capacidad, ¿cómo gestionan la capacidad de los hospitales? Con equipos de quirófano. Este equipo de quirófano lo necesito en esta operación. Conforme van entrando operaciones voy viendo qué equipo de quirófano está libre. No lo hacen individualmente, no se dedican a ir moviendo a los anestesistas, a los cirujanos, a las enfermeras y a los instrumentalistas. De hecho, saben que un equipo de quirófano funciona muy bien cuando ya llevan mucho tiempo trabajando juntos. Cuando yo me entiendo muy bien con mi anestesista, con mi instrumentalista, con mi enfermera, si a mí cada día me cambian el equipo de quirófano, todos los días es como no, pero es que cuando yo te digo sudor es que me lo cojas desde aquí, no es de allá, es que yo no sabía, pero no, la tijera esa no, la que yo uso siempre, es que no sé cuál es la que usa siempre. Muerto. Necesito gente que se conozca muy bien y que trabaje muy bien. A lo mejor resulta descomprobando las constantes, mirando si un contable del hospital dice uy, ese anestesista lo podría mover a continuación, hacer la anestesia de aquí, luego la anestesia de aquí, luego la anestesia de aquí y así optimizo el uso de anestesista, de ingeniero de módulos APCI. ¿Qué pasa? Que yo llego, venga rápido, que ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Está anestesia esta persona? Me voy, voy a un quirófano, luego voy a otro y de repente dices oye, que se me está despertando el enfermo y dice yo estoy ahora en otro proyecto, no te puedo atender. Y el otro, ay, Dios mío, aguante, aguante, por favor, se los pido, que es que la anestesista no está disponible, es que en el cronograma no nos toca otra vez anestesista hasta dentro de un mes. Porque pensamos que podemos coger un perfil especializado, meterlo en un proyecto que haga lo que tenga que hacer y luego moverlo a otro sitio. Seguimos jugando con piezas de ajedrez, moviendo a la gente. Es un infierno, es decir, yo no digo que no funcione porque hay muchas empresas que hoy en día están vivas y funcionan así. Estamos encontrando formas mejores de hacer eso y es lo que venimos a contar un poco. Entonces, hay empresas que empiezan a hacer esto muy bien. Hay empresas que empiezan a tener mucho éxito en retener al talento, en ser rápidos, innovadores, en derrumbar a los gigantes, esos pequeños David contra Goliat. Y entonces empezamos a analizar esas empresas. Empezamos a analizar un WhatsApp que con 50 ingenieros revienta todo el plan de SMS de todos los operadores, pero también analizamos a un Toyota, a un Nikon, a un Canon, a un Spotify, a un Google, a un Facebook. Empezamos a mirar qué están haciendo estos señores bien para que de repente de la nada surge alguien chiquitito que les acaba forzando a los grandes a trabajar de otra manera. Y el problema es que hay una segunda ola de Management 2.0 que lo que hace es fijarse en la superficie de estas empresas. Se fijan en las prácticas repetitivas. De repente dicen ¿por qué las startups son tan innovadoras? Dicen porque tienen mesas de ping-pong. Pongamos una mesa de ping-pong en el banco y ya somos Google. Somos el Google de la banca. Tenemos mesas de ping-pong. Por cierto, os quiero todos aquí el sábado hasta la una de la mañana porque os entrega el proyecto o vais todos a la calle. Y no os quiero ver jugando al ping-pong. Pues a lo mejor no era esto el ping-pong. Entonces nos pasa que copiamos los roles, los procesos. Yo me paso la vida enfrentándome a la Management 2.0. Esto del agilismo y de la agilidad se ha hecho muy popular. Entonces yo llego a muchas empresas que hacen lo que yo llamo agilidad cosmética. De repente te encuentras con una empresa que es el imperio del mal. Tienes ahí a Sauron, a los Orcos, a los Nazgul. Pero ahora tienen posis en las paredes. Y hay un posis que dice tenemos que encontrar el anillo pendiente. Y hay otro que dice estamos en medio de la batalla de Helm en curso. Y hay otro que dice ya hemos reclutado a Saruman. Terminado, terminado. Don, don. Celebración retrospectiva. Y dice muy bonito pero es que seguís siendo el puñetero imperio del mal. O sea seguís siendo una pandilla de Orcos y seguís masacrando Hobbits y es que esto está muy mal. Es muy feo. ¿Por qué? Si tenemos posis en las paredes hacemos dailies. Yo ayer estuve en la batalla y hoy estoy aquí en Bordor. ¿Y qué? Yo sigo haciendo todo igual que siempre pero le metemos una capita de agilismo. Es como aquello del liderazgo. En los años 90 ahora hablaremos de Collins de hecho no sé si es justo la disposición de la continuación si ahora lo contaré. En los años 90 hubo un señor que se llama Jim Collins que escribió un libro que se llama Good to Great y yo soy muy fan de este libro. ¿Por qué Collins hizo un enfoque muy pragmático? En lugar de pensar en teorías del management él dijo vamos a ver señores el Standard & Poor's 500 las 500 mejores empresas de los Estados Unidos media de resultados en bolsa durante los últimos 30 años tanto. Ahora mismo el SP500 está en 2200. Bueno, 2200. Bueno, pues ¿qué empresas han sacado un resultado de 3 veces 5 veces 6 veces ese valor durante los últimos 30 años? ¿Qué empresas han tenido un resultado de 12.000 durante los últimos 30 años de forma seguida? Ostras, cuando 2200 es la media significa que hay quien está por debajo de la media y quien está por encima de la media. Vamos a buscar esa crema de la crema las empresas más arriba del SP500. Entonces analiza esas historias esas empresas porque esta empresa lleva 30 años siendo la crema de las empresas estadounidenses. Y cuando analiza estas empresas dice, mira nunca hay una ventaja financiera nunca hay una ventaja de innovación de que han tenido una idea que no tenía nadie no hay una oportunidad de mercado especial no hay una tecnología restringida cuando Facebook triunfa Facebook que es el señor Mark Zuckerberg en su dormitorio Facebook es que tiene una idea que no había tenido nadie una red social pues no, mire usted existía MySpace y MySpace era gigante huge en el momento en el que Zuckerberg dice, pues voy a hacer una red social qué idea tan buena Mark no se te ocurre nada más que a ti hay un montón de redes sociales ¿por qué Facebook triunfa? Facebook que tenía una capacidad financiera superior a la de MySpace un chico en un dormitorio de una universidad Facebook que tenía una tecnología mejor que la de MySpace y dice, si lo hicieron en PHP que todo el mundo no, Mark el PHP no escala y el no es que yo sé PHP no tienen mejor tecnología no tienen mejor idea no tienen mejor finanzas ¿por qué Facebook triunfa y MySpace prácticamente desaparece de la faz de la tierra? ¿por qué Google Plus no funciona y sin embargo Facebook sigue y entonces Collins analiza estas empresas y dice, mira la correlación que encontramos en estas empresas es un conjunto de tres factores el primero es una cultura corporativa potentísima gente muy identificada con la empresa gente trabajando duro por esa empresa gente orgullosa de esa empresa gente disfrutando de trabajar en esa empresa es fundamental dice que además cierra un ciclo porque además los seres humanos nos entusiasmamos y nos emocionamos cuando tenemos resultados con lo cual gente entusiasmada consigue resultados resultados consigue gente entusiasmada creas un círculo virtuoso dice esa cultura tan potente la ves identificada en líderes y Collins habla del concepto de liderazgo desde un punto de vista antropológico el líder no es señor que manda señor que ordena el líder es señor con el que yo me identifico señor que me inspira liderazgo en el sentido de John Lennon para mí mi líder es John Lennon a mí John Lennon no me dice por la mañana eh tú levántate perfora chapa simplemente John Lennon representa algo pues el amor la paz entonces yo me identifico con esto un Nelson Mandela es un líder un Martin Luther King es un líder un Dalai Lama es un líder y a mí el Dalai Lama no me dice por la mañana eh tú medita que yo no meditaste yo sí señor ahora mismo me pongo a meditar muy fuerte simplemente representa una idea de wow yo querría ser así me inspira a dar lo mejor a mí mismo y me inspira a aprender a mejorar a ser más compasivo ese es el liderazgo del que habla Collins ha hablado del liderazgo nivel 5 líderes que inspiran dice más cariño y más admiración que respeto y miedo yo he trabajado con empresas colombianas y se dice el pecado pero no el pecador que me decían no, pero este aquí hace 5 años no podías mirar al director de recursos humanos a los ojos porque es como ¿cómo te atreves a levantar la cara en presencia de tu Dios? entonces sí señor sí señor entonces bueno, pues ahí ya puedes hacer todo el agilismo con posis en la pared que quieras ahí hay un problema de cultura bueno Collins encuentra una cultura potentísima lo siguiente que encuentra Collins es equipos de alto rendimiento señores que están colaborando juntos para conseguir un fin y más que simplemente decir sigo órdenes lo que hacen es venga señores ¿cómo resolvemos este problema? hablaba hace poco uno de mis clientes del problema del yo ya a mí no yo ya mando un correo a mí no me convocaron a mí no ah chicos si tú mandaste un correo entonces todo va bien de repente un día llega y se dice ¿por qué no está el producto en producción? no es que no hay máquinas ¿cómo que no hay máquinas? pero ¿y por qué no hay máquinas? yo ya pedí las máquinas hace un mes ah bueno entonces estamos todos bien vamos a celebrar yo ya mando un correo no es culpa mía y luego de repente oye macho pero que no tenemos los insumos de infraestructura ah tal no sé cuánto oye macho y tú ir en la infraestructura llevamos cuatro meses trabajando y no te has dado cuenta de que no vamos a tener los insumos a mí no me convocaron a esas reuniones ah bueno entonces el proyecto va perfecto si a ti no te convocaron a las reuniones todo está explicado todo va bien no me gusta esto es un problema esto significa que hay gente que dice no es mi problema hay un terrible factor de la condición humana que yo cuento en casi todas mis charlas y es que para el ser humano la desgracia ajena más que desgracia es ajena es decir el problema del equipo que no tiene su máquina yo mientras mis máquinas no se caigan que es lo que a mí me miden yo que estos señores no pasen a producción no es mi problema entonces en ese tipo de cultura ya puedes poner todos los poses en la pared que quieras ya puedes hacer las reuniones de pie en vez de sentado ya puedes hacer retrospectiva y jugar a la pelotita y dibujar arbolitos y barquitos y cosas así la empresa no va a ir mejor estás haciendo management 2.0 tienes un señor que dice yo mi problema es que no se caigan las máquinas con lo cual lo que hago es impedir que nada pase a producción nunca que es el fin último de los departamentos de infraestructura que nada pase nunca a producción porque entonces se estresan los servidores y como a mí me miden por el estrés de los servidores no pasemos nada nunca a producción ustedes no ustedes tienen un departamento de infraestructura súper simpático pero en el resto del mundo los departamentos de infraestructura suelen ser un poco así entonces por mucho que yo a ese señor lo ponga a dibujar barquitos si ese señor dice yo no quiero que pase y si quieres pasar a producción me mandas un informe de lo que estás pasando a producción una descripción de los sistemas que toca un procedimiento de puesta en marcha un procedimiento de rollback me pides una ventana de intervención me escribes los protocolos de mantenimiento me dicen los parámetros de la máquina me traes dos kilos de chontaduro cuatro de bolojón la huella de pie izquierdo la fe de bautismo el certificado de penales y claro la gente dice mira sabes que te digo déjalo y entonces dice el departamento de infraestructura uuuh fantástico máquinas estables entonces mientras tú hagas esto ya puedes hacer todas las retrospectivas todos los barquitos que quieras no va a funcionar sigues teniendo más en 2.0 piensas que esto del cambio cultural es la nueva herramienta llevamos un montón de herramientas pues otra no esto es cambiar la cultura no es cambiar las herramientas Collins decía que si no me voy de tiempo y no quiero Collins decía culturas potentísimas identificadas por unos líderes dice equipos alto rendimiento personas que realmente se centran en un problema y colaboran en sacar ese problema juntos y además dice tercer factor empresas que aprenden y se adaptan y cambian dicen en estas empresas no se entiende es que esto es así es que aquí funcionamos de esta manera a quien escribía un socio que tengo en España que es un tío que se mueve también por todo el mundo muy conocido en el mundo de las startups es consultor y mentor en Y Combinator es mentor también en 500 startups en un montón de foros en Guaira la incubadora telefónica y ayer hizo un artículo un rant un desquite en internet porque decía que habían organizado un evento entre Actualidad Económica que es la empresa la prensa económica de España Guaira no sé qué otras empresas y él ha sido consultor del evento dice cuando llegué al evento me dicen ¿a dónde va usted? no, pues yo soy organizador del evento no está en la lista dice y después de 25 minutos esperando a ver si localizaban a alguien que me dejara entrar dije ¿saben qué les digo? que me voy y se dio la vuelta y se fue entonces dice estoy harto de ir a estas grandes empresas que quieren ser más innovadoras que quieren ser más flexibles que quieren ser tal pero que cuando llegas por la puerta ¿dónde va usted? y te tiene que venir alguien a buscar y tal y cuando te quejas de decir oiga este procedimiento de acceso es absurdo y se tarda mucho siempre te dicen bueno pero es que eso se lo hacen a todo el mundo no, pero no te preocupes pero es que esto siempre es así la filosofía de es que esto es así yo no tengo ningún poder yo eso no lo puedo cambiar siempre lo hemos hecho de esta manera eso no existe en estas empresas que son la crema de la crema del estándar de pusimientos allí todo el mundo cuando hay un problema dice ¿y por qué se hace así? y no se podía hacer de otra manera y no podemos nivelar la experiencia y no podemos facilitarlo no podemos hacerlo lo más automáticamente posible buscamos formas de mejorar día tras día tras día no solamente en mi mesa mi trabajo sino en el sistema completo entonces cuando Collins ha hablado de la cultura y del liderazgo management 2.0 la gente copia pero sin entender dicen ¡ah! que si tenemos líderes seremos mucho más efectivos y eficaces estupendo oye, ¿qué te iba a decir? Alejandro, cuéntame que ya no eres el jefe de compras ahora eres el líder de compras y Alejandro dice Dios, me siento mucho más ágil y productivo ahora ya no soy jefe de compras soy líder de compras María, ¿qué? que ya no eres la jefa de recursos humanos ahora eres la líder de recursos humanos la gente está mucho más motivada ahora que tienen un líder hemos hecho una especie de macro corporativa un buscar y reemplazar y donde ponía jefe ponemos líder y ya somos como Jim Collins no, no son con todo mi respeto y todo mi cariño pero no somos todavía una de las mejores empresas del mundo durante 30 años porque ellos han entendido de verdad el concepto de liderazgo y nosotros seguimos poniéndole líder a los jefes y los jefes de la tarjeta de líder le siguen diciendo a cada persona separada lo que tiene que hacer cómo lo tiene que hacer y para cuándo lo tiene que hacer entonces esto es una mentalidad que tenemos que cambiar y no la cambia ninguna herramienta ni los posits de la pared ni la retrospectiva ni ningún otro tipo de enfoque fijaos que cuando hablamos de hacer empresas más ágiles esta es la encuesta de Version One que es una herramienta de gestión de proyectos ágiles conocida ellos hacen una encuesta entre empresas que están haciendo transformaciones de agilidad y casi todos los años son resultados muy similares no te dicen cuál es el principal problema para hacer agilidad y no te dicen las historias de usuario los puntos de historia los posits que no nos dejan colgar cosas en las paredes no, lo que te dicen es 53% de las empresas de lo que sé que hacen es de la inhabilidad de la imposibilidad de cambiar la cultura corporativa es que aquí se hacen las cosas de otra manera yo digo vamos a hacer equipos transversales crossfuncionales la gente me mira y me dice pero es que aquí no hacemos los equipos así yo siempre digo lo mismo digo ya por eso porque los hagamos de otra manera porque probemos algo diferente no, 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 no hay que seguir haciéndolo todo igual pero ser agentes Albert Einstein decía la definición de la locura es hacer lo mismo una vez y otra vez y otra vez y esperar resultados diferentes que queremos seguir con la misma estructura los mismos departamentos las mismas personas la misma gestión de la demanda la misma gestión de la capacidad el mismo plan de formación pero ahora somos ágiles porque tenemos posits no, es el fallo garrofal que cometen la gran mayoría de las empresas fíjense 42% el problema es resistencia al cambio 30% el soporte el apoyo por parte de la gestión y de los señores que hacen las reglas en la compañía 35% dicen el problema es que estamos intentando meter elementos de agilidad en una cultura que no es ágil pues evidentemente lo que nos están diciendo todas las empresas que llevan esto no es una moda de ahora llevamos desde el año 94 95 que se hace el primer scrum en la Eastl Corporation desde el 2001 del manifiesto ágil llevamos ya 20 años haciendo transformaciones de empresas hacia agilidad y hoy en día la tendencia no es a que cada vez vayamos a menos al contrario es decir hoy en día incluso el PMI que ha sido siempre el powerhouse de no proyectos tradicionales diagramas de Gant hace 3 o 4 años dijeron bueno o agilidad y sacaron la certificación PMI porque dijeron ostras si es que la gente está empezando a decir que esto le funciona mejor que lo otro lo han dicho nos subimos al barco entonces hoy en día la guerra de las metodologías la ganamos ya por el 2008 2009 ya hoy todo el día todo el mundo hay una TED Talk espectacular donde hay una señorita que habla del servicio del departamento de servicios digitales del gobierno de los Estados Unidos es decir una persona a la que le dijeron usted tiene que cambiar la forma en la que hacemos proyectos digitales en los Estados Unidos después del fiasco del healthcare.gov de esta web en la que Obama dijo vamos a tener una web donde la gente pueda ver los planes usted va a rellenar una encuesta de su condición sanitaria de sus ingresos de donde vive y le vamos a mostrar una serie de planes de salud para que usted seleccione el que le venga mejor parece sencillo bueno pues después de gastarse 400 millones de dólares y que 2000 personas trabajaran en esto durante 3 años no había nada el sistema no funcionaba y de repente un grupo de chicos de San Francisco dijeron esto es absurdo se juntaron un fin de semana y lo hicieron en un fin de semana gratis y lo pusieron en internet diciendo es que estos son 5 personas 3 días y llevan ustedes 400 millones de dólares gastados y le fue la vergüenza es decir esto fue un fiasco brutal entonces Obama se pilló un señor cabreo y dijo estáis todos despedidos se cargó a toda la gente que llevaba servicios digitales trajo a una chica y le dijo tienes que traer esto que están haciendo en San Francisco al gobierno federal entonces esta chica empezó a contratar gente joven a crear equipos desde cero y empezó a crear pequeños equipos de alto rendimiento y estos señores están batiendo las medias de lo que se tarda en hacer un proyecto en los Estados Unidos en el gobierno federal pues si normalmente se tardan 4 años 2 años ellos están sacando proyectos en 3 meses 4 meses es decir son ratios de 10 veces más productivos que la media de los proyectos que se vienen haciendo hasta ahora han cambiado las reglas del juego pero han tenido que empezar prácticamente con una cultura desde cero es decir se enfrentaron a decir cambiamos la cultura de todo lo que es el departamento de IT del gobierno de los Estados Unidos o empezamos desde cero con algo paralelo y lo llamaron servicios digitales entonces eso es lo que estamos analizando los señores del management 3.0 en lugar de hagamos como ellos compremos una mesa de ping pong pongamos poses en las paredes tengamos las reuniones de pie no nos quedamos en la superficie de que están haciendo estas empresas que son muy ágiles lo que hacemos es pensar cuáles son los principios bajo los que operan y los que tienen aquí una responsabilidad fundamental son los señores cuya misión en la empresa no es programar no es abrir la puerta por las mañanas es dar una dirección y es estructurar la empresa y organizar la empresa porque al final si no cambiamos la mentalidad de cómo estructuramos de cómo organizamos de cómo dirigimos esa empresa ya podemos tener equipo utilizando las herramientas que quieran si los dirigimos de forma individual si le seguimos dando órdenes si seguimos esperando predictibilidad dame estimaciones dame presupuesto dame fecha de entrega dame no te salgas del cronograma y eso es lo más importante no podremos ser como las empresas a las que estamos observando las empresas a las que estamos intentando emular lo que estamos intentando emular y entro en la segunda parte de la presentación y voy metiéndome hacia recta final lo que estamos intentando emular es el efecto de la startup esta empresa pequeñita ese grupo de Whatsapp de Facebook en el que de repente tenemos 4, 5, 6, 7 señores que se juntan y hay un señor que sale de negocios y hay un señor que sale de tecnología y hay un señor que es muy bueno analizando y entendiendo los problemas de los clientes y hay un señor que es muy bueno diseñando y haciendo productos muy bonitos y cuando se juntan todos esos señores de una manera muy autónoma muy todos con todos salen unos productos espectaculares y empezamos a tener mucho éxito ¿y qué ocurre típicamente cuando la startup crece? cuando llevamos la startup de 7 personas a 10.000 personas lo que nos encontramos es esto de aquí de repente el analista dice ¿por qué? el jefe de la empresa dice ¿por qué no está el producto? y el analista dice es que los diseñadores no me han pasado el diseño con lo cual no puedo terminar el plan para que los desarrolladores le pregunten a los diseñadores ¿por qué no está el diseño? y dice porque los señores de certificación todavía no me han dicho si el diseño es válido o no es válido le van los de certificación ¿por qué no habéis certificado el diseño? porque me falta el plan de infraestructuras y de soporte de este diseño ¿por qué no habéis hecho el plan de infraestructuras y de soporte de diseño? porque los desarrolladores no me han dicho que va a ir dentro del desarrollo ¿por qué les habéis dicho lo que va dentro del desarrollo? porque el analista no me ha dicho los requisitos y ya ha cerrado el círculo y estás todo el día dando vueltas por la empresa diciendo pero entonces ¿dónde está esto parado? esto está parado no avanza pero todo el mundo dice que es culpa de alguien que no está sentado aquí es que ellos es que allí son lo que llamamos el momento de guerra santa la guerra santa es una guerra ideológica nosotros contra ellos es que ellos no han hecho no es que vosotros no habéis hecho y una de las cosas que ocurre cuando la empresa empieza a crecer al principio era un grupo muy cohesionado pero conforme empezamos a crecer cada una de las personas de ese grupo empieza a crear su departamento su área y empieza a pedir su presupuesto yo quiero mi presupuesto para gastármelo en cloud ¿por qué? porque es que me gusta mucho el cloud pero la empresa necesita la cloud eso ya no lo sé eso es cosa de los de marketing yo quiero montarme en el cloud y cada uno empieza a tomar decisiones por su cuenta y entonces empezamos a tener muy malos resultados yo antes tenía unos señores haciendo jardinería y hacían jardinería muy bien ahora cada uno tiene su departamento y les digo a todos el objetivo es tener 500 macetas con una flor dentro entonces el departamento de macetas empieza a comprar 500 macetas el departamento de sustrato mantillo tierra mete tierra en 500 macetas los señores de semillas meten semillas en 500 macetas y los señores de las flores riegan 500 macetas pero ellos tienen 500 macetas vacías ellos tienen 500 macetas con sustratos ellos tienen 500 macetas que solo tienen una semilla y ellos están regando 500 macetas vacías no, yo he hecho mi parte yo he regado la maceta pero es que no es que riegues tu maceta es que riegues la maceta que estos señores han llenado de tierra y estos señores le han puesto una semilla ah, pero es que eso no es de mi departamento a mi nadie me dijo que cada uno trabaja en lo suyo nos compartimentamos nos creamos áreas y empezamos a tener situaciones muy muy poco deseables en un cliente no digo donde pero hace poco el arranque del proyecto fue darnos cuenta de que de que la empresa estaba compartimentada en 8, 9, 10, 11, 12, 14 16 microempresas microempresas no formalmente pero cada uno había dicho no, no, no pero yo tengo aquí mi grupo y entonces lo que había eran 16 agendas entonces de repente ustedes imagínense que somos un banco como ustedes y nos abrimos en 16 departamentos el de personas el de pymes el de internacional el de no sé cuánto el de innovación el de no sé qué y a cada uno hace el presupuesto y entonces me encuentro con que de repente su banco ahora mismo tiene un reto que es o migramos el core de banca o abrimos la subcursal de Shanghai o no cierran el banco y sin embargo su departamento está diciendo no, pero nosotros estamos haciendo una aplicación para que estos balances que hacemos anualmente a mano se hagan automáticos posiblemente esto que usted está pidiendo es muy interesante muy importante pero es que si no hacemos lo suyo nos van a cerrar el banco entonces yo tengo 500 proyectos tengo 500 personas pero como al final lo que tengo son 500 departamentos cada uno pidiendo su proyecto lo que le pongo es una persona a cada proyecto y cada proyecto tarda 500 días en hacerse mientras que si yo pusiera a las 500 personas en un solo proyecto a lo mejor ese proyecto se hacía en un día es una grosería lo que estoy diciendo es una simplificación lineal pero es para que cojan el concepto divido y arranco todos los proyectos a la vez y entonces ¿cuántos proyectos se acaban este año? ninguno si yo arranco 500 proyectos en el banco ¿cuántos proyectos vamos a acabar? ninguno sin embargo si arranco 20 es probable que este año se hagan 20 ya pero es que entonces mi proyecto que es el 340 no se hace hombre es que si hay 20 proyectos que son los 20 proyectos más importantes del banco los que más nos garantizan el éxito el mantenimiento la gestión del talento enamorar al cliente y usted me dice que el proyecto número 20 no se está haciendo para que hagamos el 348 porque es que el 348 es el que quiere usted yo voy a tener un problema con esa persona eso es sabotaje eso es terrorismo ya, ya, ya sí, lo de la sucursal de Shanghai pero y mi balance automático eso sí que es un problema porque al final tú dices a mí ¿a mí qué se me ha perdido en Shanghai? yo lo que quiero es no tener que hacer esto a mano y la gente saca su proyecto y luego viene lo de hay una compañía en Colombia que me decía no, nosotros tenemos una cosa dentro de la compañía perdónenme por lo que he dicho a continuación no lo digo yo me dice hay una cosa en la compañía que le llamamos el cliente traqueto dice que es ese cliente que viene y dice ¿qué pasa? ¿que mi plata no vale o qué? yo tengo presupuesto me pone aquí ¿qué pasa? y usted es que no es cuestión de que su plata no valga es que a lo mejor su plata hay que utilizarlo en el proyecto de él ¿cómo? esa plata es mía ¿cómo que es tuya? ¿te la han traído en una herencia? ¿te la has traído tú al banco en el bolsillo? no, no, bueno me la ha dado el banco pues entonces no es tuya es el banco entonces el banco haría muy bien en tener una gran agenda maestra en la que digamos si al final de este año lo que van a salir son 50 proyectos y no van a salir más asegurémonos de que los 50 proyectos que salen son los que más valor generan al banco como un todo no a usted sus 50 proyectos usted sus 50 proyectos usted sus 50 proyectos es una falacia pensar que compartimentados trabajamos mejor entonces cuando nos organizamos así las cosas dejan de funcionar como estábamos acostumbrados antes cuando teníamos una startup ¿cuáles serían entonces los retos? el reto es ahora mismo somos un gran un portaaviones destructor donde todo tiene que ir absolutamente organizado sincronizado planificado y esto es muy complicado en aguas turbulentas cuando uno está en medio del pacífico y dice oye ¿qué tenemos por delante? dice pues 40.000 millas de pacífico pues vale con el portaaviones para adelante pero cuando uno se mete en los rápidos cuando de repente el entorno es muy cambiante ¿cómo nos metemos con un portaaviones en un río? en el primer meandro estampamos el portaaviones contra la costa entonces el reto es pasar de este portaaviones a una flotilla de destructores que van todos en una misma dirección que son muy autónomos es decir cada uno de ellos si usted tiene una roca por delante usted puede esquivarla si yo no tengo roca puedo acelerar cada uno es muy autónomo de manejar su flotilla pero todos en la misma dirección cuando le preguntan a Jeff Bezos ¿cómo es posible que Amazon sea una empresa tan rápida tan innovadora tan flexible tan ágil cuando sois muchísima gente en la compañía cuando sois una compañía enorme 10 pesos dices que en realidad más que una gran compañía enorme Amazon es un conglomerado de muchas pequeñas startups todas muy autónomas y muy autoorganizadas pero todas muy alineadas en un sin común y ese es el paradigma que estamos utilizando en muchísimas empresas yo no digo que esto sea correcto o incorrecto digo que es el modelo que estamos utilizando en empresas como Amazon como Facebook como Google para tener empresas muy grandes y que sin embargo siguen siendo rápidas flexibles y adaptativas una de las cosas que yo consigo en los clientes en los que empezamos a trabajar así es que cuando de repente hay un proyecto muy importante yo puedo coger el primer equipo que se queda libre y decir vosotros hacéis este proyecto cuando yo tengo equipos muy especializados muy compartimentados muy departamentalizados yo cojo el proyecto número uno de la lista y digo venga tú y me dicen no es que yo ya arranqué un proyecto y hasta dentro de dos años no termino ah que pena bueno pues y él me dice yo estoy libre y digo venga pues hazme el dos no el dos no puedo no el tres tampoco no el cuatro el 517 si ese si lo puedo hacer ese es de lo mío venga estupendo arrancamos el 517 entonces de repente arrancamos el proyecto número uno y el 517 el dos no se puede hacer hasta que este señor no termine de repente aparece un proyecto super importante que me podría hacer este señor que ahora es el 3 y digo oye y me dice no es que ya me lié con el 517 hasta que no termine y cuando termina el 517 dentro de dos años ah pucha tenemos proyectos muy importantes parados porque la gente está bloqueada durante años haciendo proyectos gigantescos y entonces decimos siempre habrá alguien en esa organización que diga pues metemos más recursos ¿qué pasa? que no hay plata que mi plata no vale bueno yo si ustedes doblan el número de equipos y doblando el número de equipos doblan los beneficios de la compañía háganle ya están tardando pero vamos a doblar los beneficios de la compañía cuando doblemos el número de proyectos que sacamos al año y cuando doblemos los costes de recursos humanos no y lo que vamos a hacer es incrementar la complejidad y la ineficiencia del proceso general de gestión de la empresa cada vez todo es más complejo todo está más compartimentado todo está más especializado entonces hay que poner algo más de sentido común en la organización hoy en día el modelo va hacia esto pasar de la gran empresa única con una sola dirección un señor dirigiendo el tráfico a que todo el mundo toma decisiones es la diferencia entre el guardia de tráfico y la rotonda ¿qué ocurre en todo el mundo cuando de repente empieza a ver tráfico coenso y aparece un guardia de tráfico y dice yo voy a dirigir el tráfico ¿qué ocurre? empeora ¿por qué? porque yo ahora quiero decirle a 200 automovilistas y motociclistas que es lo que tiene que hacer cada uno de ellos sincronizado con todos los demás no funciona sin embargo la rotonda originalmente es una muy buena idea para distribuir inteligencia entre todo el tráfico y decir señores hay una alineación y unas normas que todos seguimos que es número uno si estamos en un país civilizado la rotonda se coge por la derecha y en sentido antihorario luego están esos países bárbaros que se salen de la Unión Europea y tal y que nos echamos de la Eurocopa solamente Inglaterra se podía salir de Europa dos veces en una semana eso solo le podía pasar a los ingleses entonces en los países civilizados y lógicos cogemos la rotonda en sentido antihorario segunda regla el que está dentro de la rotonda tiene preferencia sobre el que está afuera tercera regla la rotonda se sale de la rotonda desde el carril de fuera esta norma en Colombia y en España está muy controvertida y la cuarta regla que es la regla que de alguna manera gobierna sobre las otras tres es no choques no colisiones esa es una buena regla en general para la vida no choques no colisiones entonces si todo el mundo dice no colisiones coge la rotonda hacia la derecha el que está dentro tiene preferencia sal desde fuera la rotonda funciona muy bien no hace falta un policía diciéndoles no tú y ahora tú tú frena pasa él todos sabemos lo que estamos haciendo cada uno toma decisiones y en un momento dado pues si va a salir y hay motocicletas pasando pues una de dos o me paro en medio de la rotonda a la española y la gente o doy otra vueltecita que no te preocupes que vas a llegar a casa a tiempo si no puedo salirme ahora pues doy otra vueltecita y la otra vueltecita me voy aproximando al carril de fuera y me salgo desde fuera ya les digo yo que esto en España no en España la gente yo voy para allá yo como motociclista estoy muy sensibilizado por este tema entonces la idea es esta distribuyamos inteligencia entre todos los conductores en lugar de decirle a cada conductor lo que tiene que hacer creemos un sistema donde todos podemos operar y procuramos no chocar y comportarnos a la mejor manera posible lo cual no quita que hayan señores observando el tráfico multando al que se salta las normas y que cuando hay una colisión esos señores intervengan la labor de las gerencias de estas empresas es marcar esas reglas de comportamiento marcar esas reglas de convivencia dar una dirección determinada y cuando hay problemas intervenir para solucionar esos problemas en lugar de decirle a cada barco lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer algún barco acaba en caña entonces les voy a dar para ir enfocando el final de la charla ocho reglas rápidas para tener equipos de alto rendimiento en sus empresas y les voy a resumir como ve Management 3.0 esta perspectiva de alto rendimiento la primera norma no me pararé mucho porque yo podría estar tres días hablando de esto pero se las daré rápidamente la primera norma es que los equipos sean medianos ni muy pequeños ni muy grandes ¿por qué? pues hay muchas explicaciones neurológicas sociales antropológicas pero yo después de viajar por todo el mundo cuando veo un equipo de dos o tres personas veo que les falta más crítica que dependen de mucha gente que no saben de base de datos que no saben poner producción que no saben de infraestructura que no saben de análisis y como no saben de todo eso es que el analista no me va a mandar el análisis es que el de la base de datos no me ha puesto la base de datos es que la infraestructura no me ha puesto el servidor es que la integración no me ha puesto entonces el equipo no puede ser de alto rendimiento cuando todo el día está esperando que venga alguien abrirles el potito coger la cucharita y meterle la cucharita en la boca el equipo tiene que ser lo más autónomo posible y una de las maneras de que el equipo sea más autónomo es que tenga suficiente gente en el equipo con suficientes perfiles como para hacer esto cuando el equipo son 20 personas el equipo empieza a colapsarse sobre sus propias estructuras internas de comunicación luego entre 5 y 9 es un buen número aproximado para tener equipos de alto rendimiento un ejemplo muy clásico de management 2.0 de copiemos a las empresas y luego nos hagámonos bien es que alguien lee los equipos lees a Collins equipos los equipos son la barraquera los equipos son bacanísimos yo digo una empresa y dice si nosotros hemos creado equipos digo así muestra mi equipo y dice pues tenemos el equipo amarillo que son 6 personas y yo ah muy bien tenemos el equipo rojo que son 5 personas bueno quizás tirando un poquito bajo pero bien y luego tenemos al equipo violeta y digo ah si ¿cuántas personas son el equipo violeta? y me dicen no una violeta ven que te quiere conocer este señor y viene hola soy violeta no que demonios el equipo de uno pero como que no claro el equipo violeta que es una persona el equipo ángel oye ángel que ya no eres ángel que eres el equipo ángel Dios me siento como mi rendimiento se eleva ahora que soy un equipo que demonios que están haciendo párense un momento a pensar no es que como a mi me han dicho que eres equipo pues yo pues tu equipo y así le digo a Jason todo lo que tiene que hacer todos los días porque es el equipo Jason esto es decir estamos fingiendo o que nos pasa entonces seamos críticos con este tipo de cosas regla número 2 con los funcionales otra cosa que me pasa muchísimo Management 2.0 es hemos creado equipos del club estupendo muéstrenme mira tenemos el equipo comercial el equipo de requisitos el equipo de análisis el equipo de diseño el equipo de implementación el equipo de certificación el equipo de testing y el equipo de puesta en funcionamiento oiga esto es waterfall no porque cada equipito tiene posits y se reúnen de pie sigue siendo ustedes una cascada no pero es que yo no me puedo juntar con los analistas porque es de otro departamento y no me puedo juntar contra los testers porque hay una norma del gobierno que dice que si el tester y el desarrollador se juntan el universo implosiona sobre sí mismo y estaña el equipo de startup que son 6 señores todos de negocio son 6 desarrolladores todos de frontend pues no hay uno de frontend hay uno de backend hay uno de diseño gráfico hay uno que sabe negocio hay uno que sabe vender y entonces entre esos señores sale un producto muy bueno si todos somos ingenieros de back office pues entonces es difícil que salgamos un producto regla número 3 autoorganizados autoorganizados no es autogestionados esto no es una anarquía y una comuna tengo una charla entera sobre este concepto la idea de autoorganizados es vamos a tener un equipo de fútbol autoorganizado muy bien yo coge el equipo de fútbol y le digo señores jugamos ahora mismo estamos mal para hablar de fútbol porque entre que entre que nos echaron los de Chile y que al final el Medellín se tomó justa venganza por lo que ustedes les hicieron el año pasado no sé si se acordarán el año pasado yo estaba viendo la final del Medellín y el Cali le dio por arriba por abajo por un lado y por el otro que yo decía pero que le han dado a esos pelados ¿por qué corren tanto? bueno pues imagínense que yo cojo un equipo de fútbol el que sea el Cali y les digo señores jugamos el domingo a las 6 de la tarde contra el Medellín autoorganícense y autoorganícense sería bueno pues ustedes deciden quién juega quién se queda en el bandillo ustedes deciden quién va al ataque quién va en defensa quién se pone de portero y eso es cosa suya yo ya les he dado un problema a resolver que es hay que ganarle a este equipo les he dicho las reglas que es fútbol y les he dicho las limitaciones es a las 6 de la tarde es en este estadio ustedes no pueden decir no, pero es que hemos decidido que lo que queremos es jugar al hockey el martes contra el Quebec no, pero es que eso no lo deciden ustedes oh, dictadura taylorismo en medio del motivo ya no soy ágil agilidad o autoorganización es que si les da un problema hay que cruzar el río y ustedes deciden cómo cruzar el río a lo mejor yo estoy pensando en un puente y ustedes me sorprenden diciendo es mejor un túnel ustedes son los ingenieros y ustedes son los que saben resolver problemas yo les diré mi problema es pasar un tren de un lado al otro y entonces te dirán en ese caso si es un tren mejor un puente no, pues es para pasar en bicicleta un túnel ya vale yo que sé lo que sea entonces definan el problema a resolver no les empiezan a decir pon aquí una viga haz aquí un cimento pon aquí una columna y la gente a mí me ha dicho que ponga aquí una columna ¿para qué? no sé una columna o sea la gente no le dices para qué estamos haciendo esto en el último curso de Maracen 3.0 había un grupo que les dije proponganle un objetivo a un equipo y luego definan una serie de métricas para poder darle feedback a ese equipo sobre si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal entonces el objetivo era reducir la corrupción en la FIFA porque era un ejercicio que estábamos haciendo bueno pues en cuanto me di cuenta el equipo ya estaba diciendo no pues lo que hay que hacer hay que decirle al equipo que pidan auditoría de los directivos y que miren en las cuentas bancarias digo ya están ellos como directores ya resuelvo yo el problema de la corrupción no fíjate hasta qué punto está imbuido es decir tú lo que tienes que hacer es decirle señores resuelvan el problema de la corrupción y luego tener una métrica que diga señores no sé lo que están haciendo pero está funcionando está reduciendo la corrupción o decir señores no sé lo que están haciendo pero no se está reduciendo la corrupción en vez de eso tú le dices mira y audita las cuentas el equipo tú le dices audita las cuentas de los directivos y dice pues me pongo ahí ¿qué haces? no sacar las cuentas de los directivos ¿para qué? no sé porque me lo ha pedido el jefe porque me lo ha dicho el product owner pero si al equipo le dices oye hay que reducir la corrupción mira las cuentas a lo mejor el equipo te dice no las cuentas no porque todo lo que se paga en soborno no se paga por cuenta bancaria se paga con billetes por debajo de la mesa ah punza no lo sabía claro porque el que sabe de esto soy yo que soy el equipo que lo estoy implementando explícales el problema a resolver y deja que ellos te sorprendan con su ingenio con sus soluciones o por lo menos que participen en la creación de esas soluciones regla en ese equipo autoorganizado caben los líderes y los facilitadores pero los líderes en ese sentido de venga chicos que lo podemos hacer mejor esa persona que te inspira esa persona de la que aprendes esa persona que te ayuda a alcanzar tu máximo potencial no señor que da órdenes yo tengo mucho escrúpulo a la hora de utilizar la palabra liderazgo en Colombia porque líder todo el mundo lo entiende como mi jefe porque queda mejor líder que superior porque si eres mi superior yo soy su inferior no no eres mi subordinado ah bueno entonces me siento mejor líder ah que bonito líder y yo de liderado y él mi líder no pero usted si es líder como que me gusta trabajar con esta persona lo que estoy aprendiendo me siento mucho mejor fantástico si es señor que me dice lo que tengo que hacer y como lo tengo que hacer esto ya lo decía William L. McKnight el fundador de 3M en los años 40 porque contratamos gente con talento y luego estamos todavía diciéndoles lo que tienen que hacer y como lo tienen que hacer pero aquí seguimos pensando todavía en los buenos tiempos del señor que perfora chapa no pienses haz lo que te digo entonces cabe la figura de un facilitador que ayuda a que ese equipo tome decisiones a que ese equipo aprenda mejore a que ese equipo reserva conflictos a que ese equipo llegue a consensos eso cabe pero eso no es un jefe cada vez que voy a implementación de Scrum allá y me encuentro el Strum Master como jefe del equipo y como persona que le asigna tareas al equipo digo management 2.0 no han entendido ustedes el problema a resolver y como lo estamos resolviendo regalo número 4 de 8 que el equipo tenga un punto único de entrada que no le estén lloviendo peticiones por todos lados el patrón productor en Scrum es esto esencialmente que todo el trabajo entre por un solo sitio lo cual me permite tener una muy buena fiscalización y muy buena medida de que está ocurriendo y las prioridades y a que nos estamos dedicando y cuando van a estar las cosas mientras que si cada uno está trabajando en una cosa diferente y no se en que están trabajando y les entra trabajo por detrás de mi espalda nunca se en que el proyecto en que estado se encuentra realmente regla número 5 que el equipo esté orientado a producir incrementos de valor a cliente ten equipos de producto no equipos de componente o equipo de tecnología si yo tengo un equipo que estoy haciendo un proyecto que tiene back-end y front-end y el back-end me dice tenemos el back-end al 50% y los del front-end me dicen tenemos el front-end al 50% ¿cómo va el proyecto? pues no lo sé porque si estos señores han hecho del 0 al 50 del back-end estos señores han hecho del 51 al 100 del front-end ahora intento ponerlos juntos y no encajan no lavan no funcionan y cuando yo siga por aquí abajo ay es que vosotros lo hiciste de una manera que a mí no me vale cuando ustedes sigan por arriba ay pero es que ese front-end a mí no me sirve no, no, no tengan un equipo donde haya gente de back-end y de front-end y que cada dos semanitas cada tres semanitas cada mes me saquen un pequeño incrementito de producto con su back-end y con su front-end todo en lugar de decir el equipo que hace la base de la torta el equipo que hace la crema el equipo que hace la tapa de la torta el del glaseado el de la cereza tengan equipos que hacen trocitos de tartita con su base su cremita su tapa su glaseadito y su cerecita un producto más chiquitito pero completo que lo puedo sacar a producción si quiero si el cliente no quisiera una tarta entera y quisiera media tarta podríamos sacar media tarta pero si el cliente quiere media tarta la base de una tarta imagínense quiere usted un poco de tarta me voy a comer la mitad y te dicen estupendo y te cortan la tarta así y te dan la parte de abajo no hombre no yo no quiero la mitad de abajo la mitad de la tarta cortada entera con su cremita no no tú has dicho la mitad pues yo he cortado y la mitad de abajo eso no es tarta eso es base de tarta se dicen torta en lugar de tarta que los equipos se organizen pensando en lo que Mary Poppender llama equipos full stack toda la stack del producto debe estar representada en el equipo regalulo 6 de 8 que el equipo sea estable que no estemos sacando me gusta que les haya gustado este dibujo porque lo hice ayer y a mi me hizo mucha gracia que no estemos cada dos por tres sacando gente del equipo cuando tú sacas personas del equipo metes personas en el equipo todos pensamos que el equipo va a seguir funcionando igual no esto es aritmética de personas si yo tengo un equipo de 10 personas y saco a uno la velocidad se ve reducida en un 10% en serio me piensas que pregunto ¿cuánto tiempo llevan ustedes haciendo proyectos en este mundo para darse cuenta de que eso no es verdad si yo tengo un equipo de 10 personas y saco al único analista del equipo la velocidad se reduce en un 100% porque nadie sabe lo que tienen que hacer si saco al único tester la velocidad a lo mejor hasta aumenta pero la calidad disminuye y hay veces que tengo un equipo de 10 personas saco a uno y aumenta la velocidad y digo ostras y ahora que hago con este que estaba haciendo este hombre en el equipo no lo sabes entonces cada vez que estoy sacando metiendo estoy intentando estabilizar los equipos medirlos que ejerciquen que colaboren si el equipo cada dos meses es un equipo distinto no es que mira así tengo a este señor lo pongo aquí y lo utilizan porque es que si no la mayor parte del tiempo va a estar mirando al techo esto es una falacia es la falacia del destornillador la falacia del destornillador dice que yo tengo a 10 señores colocando ruedas en coches con llaves inglesas y al final hay un tornillito de seguridad que hacen risco con el destornillador y lo aprietan entonces dicen bueno como la mayor parte del tiempo no estáis utilizando el destornillador compremos un solo destornillador para los 10 y así os lo vais turnando y así optimizamos el uso de destornillador ¿qué ocurre en esa situación? ¿cómo? cuellos de botella pásame el destornillador no es que después se lo ha pedido Aleja Aleja pásame el destornillador no es que después se lo ha pedido Jason Jason pásame el destornillador no es que después lo tiene alberto bueno pues nada yo con la rueda así esperando pero el uso del destornillador está muy eficaz muy eficiente mire usted lo que hay que optimizar no es el uso del destornillador lo que hay que optimizar es el número de ruedas que salen por la puerta ¿el cliente quién es? el destornillador el dueño del destornillador no, el cliente es el señor que recibe coches con las ruedas puestas entonces una de las cosas que yo digo es si tenemos 10 equipos y los 10 están esperando infraestructuras a un momento tendría sentido que pusiéramos un técnico de infraestructura en cada equipo uy es que eso cuesta mucho dinero ¿cuánto cuesta no poner un técnico de infraestructura en cada equipo? porque cuesta pero como ese número no lo sabemos calcular y el de 10 ingenieros de infraestructura a 20.000 es un dólar el ingeniero uy 200.000 es un dólar mucho dinero ese número no lo sabemos calcular rápidamente y entonces digo uy mucho pero el no tener el destornillador cada vez que lo necesito ¿cuánto cuesta? uff eso es muy difícil de medir no, pero es que ya no es lo que cuesta es que si pongo un técnico de infraestructura en cada equipo la mitad del tiempo el técnico de infraestructura va a estar mirando al techo ya le buscamos algo no te preocupes ya le enseñaremos a analizar le enseñaremos a desarrollar le enseñaremos a certificar no, eso es imposible porque cuando uno aprende por ejemplo SAP, módulo, FI ya no te puedes apuntar a clases de salsa porque no te cabe en la cabeza ya no puedes aprender nada más se te han acabado las neuronas esto es mentira no sé cómo decirlo de una manera que no resulta agresiva esto es falso esto no es así la gente puede aprender cosas nuevas y el señor que sabe módulos AP, FI o ABAP o lo que sea es porque lleva 3 años haciendo eso bueno, pues cuando este señor lleva 3 años certificando ¿sabe certificar? no queremos arrancar nos cuesta mucho dinero vamos a ir muy lento voy a perder es que entonces yo tengo un montón de horas de este señor que no utilizo no estoy optimizando el destornillador dejen de pensar en optimizar los destornilladores y empiecen a pensar en optimizar a ese señor de una sucursal que está diciendo ¿y cuándo me viene el tema de canales digitales? ¿y cuándo se va a poder hacer esto por el móvil para que no tenga yo aquí una cola de 60 personas para atender? no, pero es que entonces suboptimizo al técnico de ABAP esto no puede ser esto tenemos que revisarlo entonces equipos estables donde no esté sacando y metiendo a la gente la típica razón por la que estoy sacando a gente y metiendo a gente es porque los necesito en otro sitio esto es una mala razón desde mi punto de vista desde nuestro criterio de más de cero para romper a un equipo otra de las cosas que les pasa en sus sectores es que traemos a gente de la calle y cuando tú traes a un técnico de un proveedor y aquí tenemos empresas que son proveedoras yo les admiro muchísimo les respeto muchísimo pero ustedes estarán de acuerdo en dos cosas primero no tenemos a la gente almacenada en contenedores desactivada colgando de perchas como en la película Yo Robot necesito 15 técnicos de llave activar y la gente yo no tengo 15 señores de llave ahí muertos de risa esperando que tú me los pilas no, pues los necesito aquí mañana entonces claro metes lo que pilles tú sabes llave no pero tienes cara de saber a facturar horas tú di que cuando te pregunten tú di que sí que sí que llave sabe un montón esto es como el chiste ¿sabe usted inglés? pero eso es francés pues ponga también francés también también llave también primer problema segundo problema traigo una persona que sabe llave es buenísimo entonces el señor llega hola ¿qué tal? que vengo a trabajar en el banco muy bien pues siéntate ahí estupendo vale gracias se pone a tirar el código esa persona se pega tres meses que no se encuentra la cabeza con las dos manos tarda un mes en saber dónde está el baño tarda dos en saber de dónde se saca el café y tarda tres en decir a quién le pido posis cuando se acaban y cuando ya ese señor sabe dónde está el baño dónde está el café cómo se piden los posis se acaba el proyecto y se va y entonces traigo a otro y lo vuelvo a formar esto es un ¿cuánto dinero nos cuesta eso? ah no igual porque mira diez horas de técnico de llava diez horas de técnico de llava lo mismo no lo mismo no es que se me vaya un señor que lleva un año trabajando en el banco y que llegue uno que es la primera vez que trabaja aquí ahí hay un coste ¿cuánto vale eso? no lo sabemos como no lo sabemos como no se ve ¿cómo lo seguimos haciendo? es difícil es duro entonces equipos estables reglas siete de ocho co-ubicados y dedicados en la medida de lo humanamente posible cien por cien del tiempo en el equipo yo vengo aquí un día de cada yo vengo en los bisiestos los viernes vengo aquí tiro cuatro líneas y me voy así no se puede hacer un proyecto dedicados al proyecto o con una dedicación fuerte al proyecto y en la medida de lo posible todos en el mismo sitio si no están todos en el mismo sitio y tengo la mitad en Cali la mitad en Bogotá bueno pues se puede trabajar pero es más difícil hay mucho más ruido cuando hay ruido podemos hacer dos cosas que es reducir el ruido traerlo cerca o incrementar la señal incrementar la señal ¿qué quiere decir? que si un equipo que está sentado necesita quince o veinte minutos al día para sincronizarse a lo mejor un equipo que está mitad en Cali mitad en Bogotá tiene que hacer una sincronización por la mañana y otra por la tarde tienen que hacer más reuniones y más comunicación que un equipo que está centrado cada vez que se levanta el equipo y se van a una sala y se ponen a pintar una pizarra alguien de su organización se pone muy nervioso porque mire y ve ocho ordenadores vacíos los ordenadores están vacíos el proyecto no avanza pero es que hay veces que uno tiene que apuntar tú dispara dispara ya le daremos a alguien entonces viene ese porcentaje de que el sesenta por ciento de los tiros que damos no le dan a nada en vez de eso apuntamos pum matamos apuntamos pum matamos tenemos que apuntar y el tiempo que el equipo se está comunicando es tiempo de apuntar pero ¿y qué estamos haciendo? ¿pero ¿y cómo lo hacemos? ¿pero ¿y qué hace falta? ¿y cuándo lo vamos a tener? ¿eso es necesario en un equipo? no, no, no ustedes programan y ya yo les digo lo que tienen que programar volvemos al modelo de 1.0 como esto se trata de meter bananos en cajas pues ya digo yo cuántas cajas y ustedes simplemente hagan lo que yo les diga es el modelo del que venimos estamos encontrando formas mejores de trabajar y la última y esto me va a encantar contarla la octava regla para tener equipos de alto rendimiento es si vamos a crear más equipos si vamos a crear áreas si vamos a crear equipos especializados que sean unidades de valor no pollos de botella cuando yo creo un equipo de infraestructura o de integración ese equipo de infraestructura de integración tiene que funcionar como los equipos de Spotify ellos lo que dicen es nuestra misión no es pasar las cosas a producción las cosas las pasa a producción usted pero yo le voy a crear las herramientas para que pasar cosas a producción sea inmediato automático y muy seguro y cuando usted tenga un problema y diga pues con todo y con eso no consigo pasar a producción yo iré y le ayudaré a que usted pase las cosas a producción porque cuando es ya paso yo las cosas a producción que si no vosotros las rompéis que sois unos manazas y unos torpes lo que creo es un cuello de botella todo el mundo le tira a un recurso limitado y entonces todos tenemos que esperar ustedes tienen aquí un departamento de audiovisuales donde están trabajando que yo haya visto en esta planta cuatro personas tardan 40 minutos en que me pusieran un proyector en marcha ¿por qué? porque es que tiene que hacerlo el técnico de audiovisuales si quiero encender o apagar el proyector tiene que venir un señor con una tabletita y hacer plip y apagar el proyector no puedo darle yo a un botón ¿por qué? a ver si le vas a dar al botón de autodestrucción y se va a hundir el banco oiga póngame usted un botón aquí que ponga proyector on off y yo les aseguro que yo eso entiendo lo que significa y el día que haya alguien que se dedique a tirarle piedras al proyector pues le dice el señor no burro mira el botoncito pero si resulta que cada vez que yo tengo que encender y apagar un proyector tengo que pedir que venga alguien y me encienda el proyector y luego pedir que venga alguien y me apague el proyector esto es un cuello de botella ah pero es que eso no depende de mi departamento yo ya protesté a mi no me han dicho que yo pueda entonces al final como no es mi problema sigue siendo un problema esto es un problema de alguien en algún sitio no puede ser si cada vez que yo tengo que entrar en la sala salir de la sala tengo que venir abrirme la sala darle al botoncito nos vamos me vienen me cierran la sala le dan al botoncito todo el mundo aquí esperando hagamos un sistema donde las cosas vayan más rápido donde yo me pueda autoprovisionar los proyectores donde yo me pueda encender apagar llevando al mundo de sus equipos si cada vez quiero decir el departamento de compras el departamento de recursos humanos ¿para qué existan? tienen que existir para apoyar al equipo no para convertirse en un impedimento es la filosofía de Starbucks Starbucks dice todo en esta compañía existe para apoyar al barista el barista es ese señor especializado en hacer unos cafés preciosos los caramel macchiato los frappuccinos y dice aquí en el momento de un señor diga no puedo poner caramel macchiato porque he pedido café y me han dicho que para pedir café tengo que rellenar una instancia que me la firme mi jefe mandar una el cronograma los pedidos tres proveedores autorizados y homologados no me dice usted perdone el departamento de compras tiene que estar para que a ese señor no le falte café nunca estuve hace poco con una empresa británica y me decían no, aquí cada vez que se te rompe el ratón ve y cómprate tú uno porque si tienes que pedir un ratón a informática y que te lo traigan seis meses y cuando vas a informática le dices a unos señores ¿por qué se tardan seis meses en comprar un puñetero ratón? hombre es que si no fíjate podría ocurrir que la gente pidiera ratones y luego los estuviera vendiendo por la calle y digo bueno pues el día que veamos a un señor que está vendiendo ratones por la calle le cortamos la cabeza pero mientras por ese señor hipotético tienes a 5.000 trabajadores desmotivados porque dicen es que me tengo que comprar yo los equipos en Facebook cuando necesitas un ordenador te vas a un armario lo abres y coges un ordenador siempre hay ordenadores y la labor del departamento de infraestructuras es que todos los días pasan miran y dicen aquí habían diez ordenadores esta mañana ¿cuántos hay ahora? 6 pues hay que poner 4 siempre tienen que haber ahí diez ordenadores para que el que los necesite entonces yo le preguntaba un amigo mío le preguntaba uno de Facebook y decía ¿y no tenéis miedo de que alguien coja un ordenador y lo robe? y se quedó uno así mirando y hizo así y se empezó a reír y dijo vamos a ver tú no estás entendiendo dos cosas primero aquí la gente gana como para que no tengan que robar un ordenador segundo este es el trabajo de mi vida ¿tú crees que yo voy a arriesgarme a perder este trabajo por un portátil? es que sería absurdo es que sería ilógico es que sería idiota se habrían equivocado contratándome porque soy tonto y los tontos no deben de trabajar en Facebook y aún así pues habrá veces que pillas a un señor que ha robado un portátil bueno pues ese señor se actúa contra ese señor pero no hacemos una norma anticorrupción que acaba afectando a todos los honestos y sin embargo el corrupto encontrará otra manera de seguir robando de seguir engañando que es lo que nos pasa con la legislación en España y lamentablemente creo que aquí tres cuartos de lo mismo al final los que tenemos empresas honestas estamos todo el día fiscalizados todo el día auditados y el que roba pues sigue robando bueno entonces tenemos que crear unidades que apoyen es decir el departamento de recursos humanos para que se crea ay necesito contratar gente y cada vez que estoy haciendo entrevistas contratando y tal pierdo mucho tiempo no estoy desarrollando me creo un departamento de talento de personas de gestión humana de felicidad o de recursos humanos que es un nombre feo que me ayude con eso ¿en qué se convierte eso pasado 5, 6, 8, 10 años? oye me tienes que mandar el plan de vacaciones me tienes que mandar el plan de formación no me has mandado las evaluaciones de rendimiento me tienes que mandar las notas de gasto me tienes que dar la baja de mi enganito que se ha puesto malo no me has dado los partidos de asistencia joder pero vamos a ver pero ahora yo trabajo para el cliente y para recursos humanos ¿qué demonios? creo un departamento de compras para que el día que necesito un portátil para que el día que necesito un ratón yo voy lo cojo lo tengo ahí ya ellos me hacen las compras ¿en qué se convierte? no, no, no autorización cuenta de presupuesto firma del gerente tres proveedores homologados cuatro ofertas una RFP y al final resulta que es más difícil comprar que cuando no había un departamento de recursos humanos porque en algún momento alguien define que el departamento de recursos humanos es para que la gestión de recursos humanos sea muy eficiente que el departamento de compras para que las compras sean muy eficientes que el departamento de integración y a cada uno le pongo métricas centradas en ellos al señor de infraestructura de integración le digo te voy a medir el uptime de los servidores y tú dices ah, ¿tú qué quieres? que los servidores estén arriba y no se caigan estupendo desconecta los servidores de la red el servidor no se cae oiga, ¿le puedo hacer ping al servidor? no, los ping son peligrosísimos los ping tiran las máquinas se cae el placacente si le haces ping ¿en serio? porque a cada uno le estoy viniendo lo suyo tienes un call center y ¿qué les miden? que cojan muchas llamadas y que vayan muy rápido y la gente llega y dice hola, ¿qué tal? ¿lan concienden? ¿qué he podido darle? fíjate que llamadas tan rápidas he hecho y una y una y una por eso cuando llaman a los call centers se les cuelga tanto el teléfono se les corta tantas veces la llamada porque les miden por número de llamadas procesadas y tiempo que duran esas llamadas yo corto llamadas y sigo bajando la media y además fíjate la cantidad de llamadas que he procesado hoy 5.000 y ninguna además de medio segundo un bono y un incentivo a esa persona porque es muy productiva estuve hace poco con Fin una empresa europea y estos señores decían tenemos 5 millones de clientes y vimos que iban subiendo los clientes subiendo los clientes y iba subiendo el número de gente en el call center y de repente entró una nueva persona en el departamento del call center y dijo señores les voy a decir algo muy duro nuestra misión es desaparecer nuestra misión es morir no existir no debe de haber un call center el cliente no debería de llamar nunca al call center porque nunca tiene problemas evidentemente nunca vamos a desaparecer del todo pero tenemos que ser el mínimo número no puede ser que el día de mañana tengamos 5.000 agentes en el call center porque entonces el call center funcionará muy mal y si necesito 5.000 personas para atender a clientes enfadados todos los días significa que nuestros clientes satisfechos satisfechos no están entonces empezaron a tener reuniones con tecnología y desarrollo y les empezaron a decir señores la mayor parte de las llamadas que recibimos son de gente que ha rellenado el formulario ha puesto mal el correo y entonces no les ha llegado el ticket y entonces nos llaman oigan que el ticket no llega entonces miramos ah sí que es que el correo lo puso mal y la gente lo que hace es corregir el correo pero mañana se vuelven a equivocar entonces desarrollo y decían ay pucha no lo sabíamos vamos a hacer otro campito de correo y le vamos a decir al cliente que escriba en un sitio y en otro y vemos que así no se ha equivocado el poner el correo la siguiente semana decimos un poquito mejor pero hemos detectado hay clientes que copian el correo y lo pegan con lo cual cuando se han equivocado lo vuelven a pegar ¿por qué? porque no puedes hacer un sistema prueba de tontos los tontos son muy ingeniosos encontrarán la manera de propagar los errores entonces ¿qué haces? dice bueno pues hacemos con javascript y con css que no se puede hacer un control v en ese campito y de repente baja muchísimo el número de clientes que tienen ese problema venga siguiente problema siguiente problema hoy fin tiene 5 millones de clientes y tiene a 4 personas en el call center y los niveles de satisfacción con el servicio de clientes son desorbitados se están dando conferencias por toda Europa sobre cómo están llevando el call center ¿en qué se basa sobre todo que esto haya funcionado muy bien? en la colaboración transversal de toda la empresa orientada a enamorar a nuestro cliente no a yo trabito muchas llamadas y tarda muy poco y tengo a mucha gente y así me dan mucho presupuesto no puedo tener a gente gestionando castillitos dentro del imperio entonces tenemos 8 reglas y voy cerrando medianos con los funcionales autoorganizados con un punto de entrada orientados a producto final estables dedicados ubicados unidades de valor frente a dependencias y la pregunta que me hacen muchas veces bueno pero entonces el gerente ¿qué papel tiene? digo pues mire usted el gerente tiene que dejar de estar diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer tiene que estar revisando revisar todos los pedidos mirar cómo están los proyectos pedir estimaciones fijar fechas de entrega todo eso lo puede hacer el equipo con la ayuda de un punto único de entrada de trabajo y con la ayuda de facilitadores que les ayuden a trabajar como equipo y eso libera al gerente al manager a la persona que está pendiente del sistema y de la organización para hacer cosas como la estrategia ¿qué debemos hacer de aquí al año que viene al siguiente? para hacer cosas como observar la entrega de valor y decir cómo podemos servir mejor a nuestros clientes sentarse con los clientes a hablar en Cisco decían un director de Cisco debe de pasar entre el 60 y el 80% de su tiempo sentado hablando con clientes ¿qué dicen los directivos del resto del mundo? ¡buf! con el lío que tengo como para hablar con los clientes ¿qué es eso? yo creo que eso son muchos correos muchas reuniones muchos informes no tiene sentido deberíamos de conseguir un sistema en el que los directores dirección dirigir ¿hacia dónde? que es de donde viene la palabra director la dirección para saber la dirección correcta tendremos que sentarnos con los señores para los que existe esta compañía esta compañía no se ha fundado para que el presidente haga cosas no se ha fundado para que el director de recursos humanos tenga herramientas y no se ha fundado para que el señor de infraestructura no se le caiga a los servidores se funda la compañía porque hay una serie de señores que tienen un problema y pensamos que nosotros somos los que mejor podemos solucionar ese problema no, no, no la compañía se funda para ganar dinero para ganar dinero tendríamos el dinero metido en bolsa mucho menos problemas mucho menos preocupaciones y sobre todo no le tengo que ver la cara a un montón de gente que me dice es que hoy estoy desmotivado ay que pesado metido en bolsa y ya está todo el día gráfico para arriba gráfico para abajo la empresa existe porque hay clientes existe la empresa sin empleados no existe la empresa sin clientes no la hay la empresa existe porque hay una serie de señores que tienen un problema y nosotros pensamos que podemos solucionar ese problema mejor que otros entonces tenemos que estar muy centrados en eso la estrategia escuchar a los clientes dar feedback a los equipos sobre lo que yo estoy viendo dar feedback sobre cómo se estáis comportando dar feedback e información sobre lo que vamos a necesitar a futuro dar direcciones dar reglas señores por la derecha señores no choquen señores salgan desde el carril de fuera las reglas las tenemos que poner desde las gerencias y luego tenemos toda la parte de gestionar una cultura si Collins dijo las que empresas espectaculares lo son porque tienen culturas muy potentes ¿dónde están esos líderes culturales que nos están ayudando a crear esa cultura? si queremos crear equipos de alto rendimiento tengo facilitadores tengo productores pero también tengo gente que tengan que seleccionar a personas que sean compatibles con esta cultura y señores que nos ayuden a desarrollar a esas personas a crear planes de carrera a que toda la medida que tenga una persona para ganar dinero no sea dejar de hacer un trabajo en el que es muy bueno y pasarse a ser jefe de proyecto analista, director y ser un director muy malo cuando eres un analista muy bueno pues no a esos analistas tendremos que darle la posibilidad de desarrollarse crecer ganar dinero que es una aspiración perfectamente legítima tendremos que gestionar el cambio cuando la empresa de repente dice llevamos toda la vida haciendo management uno y dos y tenemos que pasar a tres esto que lo van a hacer también los desarrolladores el barista de Starbucks está sirviendo café pero en los ratos libres entre café y café cambia la cultura de Starbucks oiga no yo estoy muy ocupado sirviendo café al cliente que es para lo que existe Starbucks otro señor me tendrá que ayudar a decir oye tenemos que cambiar la estructura de los bares tenemos que poner sofás más cómodos hay que cambiar la música alguien nos tendrá que ayudar a la mejora continua al crecimiento hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de la gerencia y no se está haciendo porque los gerentes están todo el día ocupados diciéndole a la gente lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer y luego comprobando que se haga entonces el sistema o la mentalidad que estamos transmitiéndoles es mucho más poderosa y mucho más flexible también caben por ejemplo los líderes de conocimiento si yo tengo una persona que es el que más sabe de infraestructuras de la compañía haré bien en no meterla en el proyecto más complicado y en el equipo más ocupado porque entonces he perdido a esa persona haré bien en sacarla y tenerla trabajando con todos los equipos desde esa perspectiva de unidades de valor de la que hablábamos alguien que apoya a los equipos y les enseña infraestructuras y les resuelve dudas y les forma y luego coge a todos los líderes de infraestructura y los apunta en una comunidad y les ayuda a desarrollar estándares y herramientas ¿se está haciendo eso? no ¿por qué? porque estamos muy ocupados entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? cuando no estemos ocupados ¿cuándo fue la última vez en los últimos 40 años que no estuvieron ustedes muy ocupados? siempre estamos muy ocupados la excusa es que ahora mismo estamos mirando el core y mañana será otra cosa entonces tienen que ser conscientes de que los equipos están en la línea siguiendo muchos cafés y la gerencia lo que tiene que apoyar es a esos equipos para que alcance su máximo potencial tienen que ayudar a la empresa a mejorar tienen que ayudar a nuestro cliente a obtener el máximo valor por tanto ahora sí que volveré por aquí los principios de Manas 20.0 son tres número uno involucra a las personas no tienes todas las decisiones tú solo crea equipos sé parte de esos equipos ayúdales a participar a que sean lanchas rápidas a que sean usuarios de la rotonda a que ellos tomen decisiones a que todas las decisiones no las tengas que tomar tú mejora el sistema analiza dónde están los impedimentos analiza dónde están los cullos de botella analiza dónde están las ineficiencias y las faltas de rendimiento e intenta trabajar con esos equipos y con esas personas para definir qué podemos hacer para resolver esos impedimentos y enamora al cliente toda la empresa existe solo para enamorar al cliente y darle el máximo valor posible y que no se vaya con otra persona que está dando el mismo servicio que nosotros tengo compañías grandes que me dicen pero a mí es que nosotros no entendemos muy bien quién es el cliente esto es catastrófico el hecho de que yo pare a alguien por la empresa y le diga tú cuál es la estrategia de la empresa y no me lo sepa decir ya es duro pero que cuando yo le diga quién es nuestro cliente y me diga no sé ostras Pedrín esto es muy duro la gente debe tener muy claro y muy llevado a fuego qué es lo que hacemos todos en esta empresa van a hacer el tercero al final en la última diapositiva se estructura en una serie de cosas que los gerentes pueden hacer motivar a las personas si no tenemos gente motivada no vamos a conseguir grandes productos delegar en los equipos si los equipos no son autónomos y autorganizados no vamos a ser rápidos y adaptativos alinear a esos equipos en un objetivo si tengo un montón de lanchas rápidas o de destructoras pero cada una tira en una dirección no vamos a ganar la guerra tenemos que ir todos atacando la misma playa hay que dar una serie de objetivos y hay que darle a la gente retroalimentación sobre si esos objetivos se están cumpliendo no se están cumpliendo vamos bien vamos mal tenemos una oportunidad una necesidad muy grande de desarrollar a esas personas si no tenemos a los mejores profesionales no vamos a conseguir grandes productos pero incluso cuando tengo a los mejores profesionales necesito que tener equipos de alto rendimiento yo puedo tener seis señores que son muy buenos individualmente pero no necesariamente son buenos trabajando en equipo bueno pues eso también es una responsabilidad del management tenemos la responsabilidad de hacer crecer la estructura diseñar estructuras organizativas que nos permitan ser rápidos sino farragosos procedimentados predecibles controlados ese no es el objetivo el control es bueno la predictibilidad es buena pero el objetivo no es control y predictibilidad el objetivo es máximo valor a cliente adaptación aprendizaje rapidez alto rendimiento y para eso hay veces que tenemos que delegar gran parte de ese control y de esa inteligencia en las lanchas rápidas en las motoras en las destructoras y por último la necesidad de mejorar todo y gestionar el cambio en las empresas estas son las seis visiones de management 3.0 sobre esos tres principios de involucrar a las personas mejorar el sistema y enamorar al cliente este es el resumen entre comillas de lo que luego contamos en los cursos de tres días de management 3.0 y work out y de lo que luego estamos haciendo con muchas empresas por todo el mundo para transformar la forma en la que trabaja pues muchísimas gracias esa fue la charla y eso fue lo que quería contarles de management 3.0 y yo creo que todavía tenemos 10 minutos o 15 minutos para un turno de preguntas puede ser estupendo tenemos 10 minutitos o 10 minutitos para preguntas sobre esta cascada que acabo de dejar caer sobre ustedes sí por favor gracias es una pregunta que me hacen bastantes veces pero en general cuando escucho esta pregunta yo lo que escucho es una resistencia mentira pero eso en Colombia no va a funcionar está funcionando lo estamos haciendo a distintos niveles pero lo estamos haciendo en Sura lo estamos haciendo en Mancolombia lo estamos haciendo en muchas empresas de tecnología se están haciendo cursos es decir lo que pasa es que en Colombia estamos empezando desde hace menos tiempo que desde otros países la mentalidad de esto funciona en determinados países y en otros países no es muy limitadora en España nos ocurre mucho uy esto de los japoneses esto aquí no una de las empresas que mejor ha implementado el sistema de producción de Toyota en el mundo es Zara Inditex y es una empresa gallega es una empresa de España Inditex es una empresa que es capaz de cuando recibe un pedido de una tienda en Indonesia entregan el pedido entre 48 y 72 horas y lo entregan con la ropa ya colgada en perchas y etiquetada con la moneda local eso quiere decir que si yo cada 48 horas puedo ir recibiendo stock yo no tengo que pedir 6.000 falditas y luego cuando las recibo porque así lleno un contenedor y optimizo el uso de contenedor y optimizo el uso de la herramienta y cuando llegan las 6.000 falditas las pongo a la venta y las indonesias dicen no nos gusta la faldita me como las 6.000 falditas en vez de eso yo pido 10 falditas si se venden el primer día pido 20 falditas si se venden 16 digo bueno pues voy pidiendo 16 y como cada 48 horas puedo ir reponiendo el pedido puedo ajustar muy bien la cantidad de stock que tengo en la fábrica por tanto reducen mucho el nivel de destocaje el nivel de outlet es decir los números de Inditex son muy superiores a los de otras compañías otra de las cosas que consigue Inditex es forzar a su gran competencia que es H&M H&M dice señores o nosotros somos igual de rápidos que Inditex igual de innovadores o nos barren del mercado Inditex manda gente a la semana de la moda de la moda de París y dos semanas después de la semana de la moda de París tienen los mismos modelos calcados en todas las tiendas de Inditex del mundo y a precio de Zara entonces H&M dice si no somos así de rápidos no lo vamos a conseguir entonces ustedes tienen toda la capacidad del mundo para implementar este sistema ¿qué tienen ahora mismo en Colombia? un sistema muy jerarquizado muy de jerarquías de ordeno mando respeto lo que me digan gente que es muy escrupulosa a la hora de decir pues yo no estoy de acuerdo como le llevaste la contraria al director cuando empezamos a hacer esto en alguna de las empresas y alguien decía pero es que yo no estoy de acuerdo cuando yo estaba diciendo la gente se reía jajajaja y metía la cabeza entre las piernas le ha dicho no estoy de acuerdo al vicepresidente y hasta que no decimos es bien y es correcto y es lo que estamos intentando no conseguimos hacer ese cambio estoy ahora mismo voy a empezar a asesorar a dos empresas en Panamá y una de ellas va a hacer la presentación la semana que viene y estaba revisando con ellos la presentación del proyecto y me decían objetivos del proyecto encontrar otros casos de éxito y de uso en Panamá y le dije no digo y si nadie está haciendo agilismo en Panamá entonces yo ya no tengo que hacer agilismo no perdona usted puede ser el primero y si lo están haciendo en Estados Unidos lo están haciendo en Colombia lo están haciendo en Honduras lo están haciendo en Ecuador lo están haciendo en Quito y en Panamá no en Panamá no ah entonces estamos bien no es que usted está compitiendo con gente de todo el mundo no con gente solo de Panamá entonces es un poco aquello de si no lo está haciendo nadie ah pero es que eso aquí no se puede aquí no se puede es uno de los síntomas clarísimos de resistencia al cambio no pero eso aquí no va a valer si usted me dice los argumentos me dicen no pero es que mira aquí entre el clima la pluviosidad y la chikungunya pues entonces no se puede hacer agilismo y yo diría ah pucha es verdad pero si no hay otro argumento no piensen que hay un gen de la colombianidad que les impide ser ágiles y les impide tener culturas de alto rendimiento empresas muy potentes están surgiendo empresas en Escandinavia están surgiendo empresas en Estados Unidos y están surgiendo empresas muy poderosas en España que nunca nos las hemos dado de innovadores y de creativos y de productivos más bien todo lo contrario entonces yo les diría si hay unos retos pero son los mismos retos que me encuentro también por ejemplo en empresas alemanas los alemanes son muy jerárquicos me estoy encontrando este reto en empresas en Israel en Israel las startups son tremendamente dinámicas pero en cuanto te vas a una empresa grande israelí son muy 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 de procedimiento y de jerarquía discutir sí discutir con israelíes hay un bicho israelí que dicen tres israelíes cuatro opiniones ellos discuten por todo pero son todavía muy de ordeno mando, controlo jerarquía, proceso no piensen que esto es un mal de aquí es como han sido las empresas todas las empresas durante el siglo XX y en el siglo XXI las estamos cambiando entonces lo que tienen que ver es la necesidad o no de que sus empresas cambien para ser más adaptativos ser más flexibles ser más innovadores captar talento retener talento y tener éxito en el entorno en el que están más preguntas que les pueda resolver ¿cómo arrancar? ¿cómo arrancar? muy buena yo tengo una charla en Youtube y les aseguro que no me pagan cada vez que se ve una charla en Youtube es totalmente gratis pero tengo una charla que fue la que di en el Ágiles el año pasado en Ecuador en Uruguay perdón en Montevideo y es la charla de cómo hackear la cultura y gestionar el cambio y ahí esa charla tiene dos partes hay una primera parte en la que yo intento explicar cuál es el problema de la resistencia al cambio porque todos estamos a favor del cambio siempre que sean los otros los que cambien yo no porque yo ya estoy bien pero los demás tienen que cambiar entonces hay una serie de mecánicas que siempre son así y es bueno conocer las mecánicas de cambio y luego en esa charla doy 21 pistas concretas y específicas de prácticas que yo he utilizado para procesos de cambio todo proceso de cambio en la historia en cualquier grupo humano comienza con una persona o un grupo de personas muy pequeñito y ese grupo de personas muy pequeñito muchas veces dice aquello de pero es que nosotros somos pocos y es que nosotros no podemos cambiar el mundo no es que pocas personas nos puedan cambiar el mundo es más bien que cada vez que ha cambiado el mundo lo han empezado el cambio un grupito pequeñito de personas cuando Nelson Mandela comienza a hablar del fin de la parjeía y de Sudáfrica lo meten en la cárcel 40 años 40 años después sale el presidente de Sudáfrica y dice vamos a acabar con la parjeía y todo el mundo ¡guau! ¡de la noche a la mañana! y Nelson Mandela en la cárcel sí, de la noche a la mañana cabrones llevo 40 años metido en una celda diciendo ¡libertad! hay un proceso en el cual señores que son innovadores y que son los primeros que cogen la idea tienen que empezar a evangelizar divulgar informar la idea de que yo llego y como soy el presidente del banco mañana digo ¡vamos a cambiar el banco! sin decirle nada a nadie y como soy el presidente me hacen ustedes caso eso prácticamente nunca funciona la resistencia es tan brutal y el backslash es tan fuerte que al final el cambio se cae suele ocurrir no obstante que un grupo pequeñito de gente empiece a incubar ¿qué solemos hacer? localizar a ese 10, 12, 15% de personas dentro de la organización que están a favor de correr las cosas y empezar a nutrir a ese grupito darles cursos darles charlas quedar de vez en cuando hacer meetups hoy hay un meetup a las 7 de la noche hemos abierto un meetup en Cali y hemos dicho nos vamos a reunir a tomar cerveza y hablar de agilismo bueno pues las personas que un viernes por la noche pudiendo irse de rumba se van a un meetup de agilismo aparte de estar muy locas de la cabeza esas son las que yo puedo hacer cosas con ellas este está tan loco de agilismo ese es el que tengo que ir metiendo en la iniciativa y al principio a lo mejor no tengo poder no tengo autoridad pero esas personas empiezan a hablar y hacer y hacer y hablar y lo siguiente importante una vez que nutro ese pequeño grupito de transición y de innovadores es que en cuanto empecemos a tener pequeños éxitos los empecemos a mostrar porque en el momento en que empezamos a mostrar pequeños éxitos hay una mayoría temprana que dirá yo no lo veo claro pero cuando empiezan decir oye lo primero que nos ocurre en Banco Colombia es que la primera ronda de evolutivos que hemos lanzado con agilidad todos han entregado antes de tiempo dices tú cómo es la primera vez en el banco que se entrega antes de tiempo y mucho menos todos los proyectos ¿cómo es posible? entonces la gente empieza a decir que estáis haciendo magia negra vudú allí si hemos matado al usuario para que no pida cosas entonces de repente la gente se empieza a interesar cuéntame más de esto del agilismo de esto de entregar rápido que esto me interesa entonces les animo a que se vean las charlas estas pero sobre todo lo que les animo para empezar es localicen a las personas de su empresa o de su entorno que están a favor de un cambio no se centren en vamos a hacer agilidad centrense en cuáles son los problemas que queremos resolver y empiecen a ver cómo esos problemas se están resolviendo en otros sitios estudien aprendan negocien empiecen a hacer pruebas chiquitas y entonces empiecen a mostrar esos éxitos las Big Bang Transformations yo las hacía antes y se pueden hacer son muy traumáticas a partir del 1 de enero todos los equipos haciendo Scrum el nivel de resistencia y de agresividad y de poder y de ser coercitivo que requiere una transformación de estas es muy muy agotador y luego nos da tantos buenos resultados como una transformación más gradual más en el tiempo pero más orgánica y en segunda cosa que creo que es interesante que entiendan les voy a pedir un segundito nada más porque esta es muy importante es algo que quizás hemos empezado a de alguna manera a incentivar a explicar a hacer la gente esto podría ser mucho problema esto podría ser mucho problema ya que está ahí un segundo por favor nada más les prometo que no hay mucha victoria ahora listo les quería contar y perdónenme por el cambio de tecnología que normalmente una de las cosas que me ocurre es que la gente me pregunta cuánto tiempo se tarda en hacer un cambio hacia la agilidad o hacia el malas 20.0 y mi respuesta siempre es la misma pregunta incorrecta respuesta irrelevante ¿por qué? porque uno dice cuánto tarda y está acostumbrado a que las cosas efectivamente tienen un punto a partir del cual yo puedo decir ya hemos terminado es como hacemos los proyectos toda la vida de toda la vida de Dios como hemos hecho los proyectos se pone una fecha de entrega y entonces durante todo el proyecto no se entrega nada 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 llega la fecha de entrega no se entrega nada 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 y de repente un día se entrega todo y dice ala ya pum producción 20 millones de líneas de código errores errores y tal bueno entonces uno dice claro ¿cuánto ha tardado? un año y medio pero es que esto en realidad no es así es decir cuando estamos hablando de agilidad cuando estamos hablando de transformaciones en realidad lo que hay es un estado de perfección al que no vamos a llegar nunca y lo que hay es un camino que nos va llevando de forma progresiva y asintótica a ser cada día un poquito mejores cada día un poquito mejores cada día un poquito mejores con lo cual no hay un punto en el que puedas decir no soy ágil no soy ágil no soy ágil no soy ágil ahora ya soy ágil al contrario nosotros arrancamos el proceso yo estoy convencido de que si empezamos desde cero en su empresa habrán pequeñas cosas que dirán ah pero es que eso ya lo estamos haciendo ah pero es que eso ya lo hacíamos no sabíamos que se llamaba agilismo pero nosotros ya hacemos pequeñas reuniones diarias de sincronización maravilloso eso significa que usted está en algún punto aquí abajito de la curva me suelo encontrar con gente que me dice eso no pero yo ya hago el scrum de requisitos el scrum de análisis el scrum de diseño el scrum de implementación el scrum bueno, mire usted eso está muy mal mal sorprendidos de agilista pero significa que ya por lo menos la gente está haciendo iteraciones está entregando algo al final de cada dos semanas lo que pasa es que si hay algo que entregas no es un producto final vaya por Dios luego de repente empezamos a trabajar seguimos trabajando seguimos trabajando y pasado unos meses o pasado un año te encuentras con que el equipo están trabajando analistas desarrolladores y testers e integración todos en el mismo equipo y en el mismo sprint ¡buah! fenomenal pero cuando analizas un poquito más te das cuenta de que el analista está mirando a ver qué vamos a hacer en el siguiente sprint el desarrollador está desarrollando lo del sprint de ahora el tester está testeando lo del sprint anterior y la integración está integrando algo que hicimos hace dos sprints y tú ¡no! me habéis vuelto a engañar esos suspendidos de agilistas bueno, pero ya estamos un poquito mejor y entonces luego llegará un momento en el que seguimos seis meses tres meses ocho meses y un día dicen mira, ya estamos todos en el mismo sprint ¡buah! fantástico ¿cómo trabajan? no, pues al principio del sprint hacemos el análisis a mitad luego hacemos el desarrollo en el tercer o cuarto hacemos el testing y al final del sprint hacemos la integración y tú dices pero eso es un waterfallito y tú dices ¡sí! ¡no era eso tampoco! si te pones de no, no va la gente dice no, no, no sale esto es imposible lo que tienes que decirle es cada vez vamos un poquito mejor un poquito mejor un poquito mejor ¿y cuándo puedo decir que ya soy ágil? hombre, mire usted el estado de perfección ahí arriba Amazon está poniendo 3500 puestas en producción al día hace una puesta en producción cada 16 segundos cuando empecemos a llegar ahí yo diré pues son ustedes muy ágiles ya ahí estamos bien no hace falta que hagan nada más pero mientras no lleguen a eso siempre hay algo que se puede mejorar entonces pregunta incorrecta no hay un 0-1 es cada día un poquito más cada día un poquito más cada día un poquito más y luego también digo respuesta irrelevante porque ustedes imagínense que digan mira yo a partir del momento en el que el equipo haga crossfuncional entrega de producto al final de caiteración generación continua durante el día yo ya ahí digo eso es agilismo digo perfecto establecemos un punto arbitrario y decimos aquí el equipo ya cumple con el estándar mundial de lo que no es así esto es un equipo ágil perfecto y ahora le dicen ¿cuánto tiempo se trata de eso? y ahora yo les digo 6 años y dicen ah no entonces no en serio es como si yo les dijera te voy a mostrar un camino que si lo practicas todos los días te hace un poquito más feliz un poquito más feliz un poquito más feliz y dentro de un tiempo alcanzarás el nirvana la liberación del sufrimiento y de la rueda del samsara entonces tú dices ¿pero eso cuánto tiempo es? y dices hombre pues entre 40 años y 10 vidas y te dicen ah no entonces no prefiero seguir siendo infeliz durante toda esta vida y las 10 siguientes tú eres tonto claro el cerebro humano es así oh uff es aquello de estas revistas que salen ahora de deportes y salen ahora en el verano cuando va la gente a la playa y en la portada ves un chico enorme con una tableta de chocolate aquí y te pone consigan los abdominales un six pack en 60 días y te dice wow maravilloso te coges la revista la pones a mirar y dices ah haciendo abdominales no 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 eso ya lo he intentado no funciona eso aquí en Colombia no funciona con las marranitas con los pastelitos y tal si lo hace funciona yo se lo prometo lo he visto mil veces pero hay que hacerlo hay que ponerse a ello entonces ¿cómo se empieza? grupo pequeño de personas incubarlos nutrirlos formarlos desarrollarlos en algún momento pequeña práctica mostrar resultados conseguir apoyo corporativo conseguir un campeón de la iniciativa alguien que esté a un nivel directivo y que pueda dar recursos que pueda sacar un proyecto que pueda priorizarlo y a partir de ahí resultados demostrar escuchar a los escépticos escuchar los razonamientos protegerse de los rezagados y luego entender que lo importante no es dónde estoy sino esa tendencia a ir mejorando constantemente esa mejora continuidad del sistema ese cada mes cada trimestre cada semestre un poquito mejor es lo que realmente tiene el potencial de transformar la empresa no el implementar la herramienta el lunes ¿alguna última pregunta? sí, gracias primero, felicitaciones gracias honor que me haces me encanta la cultura me encanta la IPAC PRO también la cultura de agilismo la cultura del star sin embargo siempre en las charlas en los cursos siempre hay gente de tecnología no sé aquí cuánta gente haya que no es de tecnología sin embargo yo creo que el 80-90% es de tecnología y este tema de management es un tema cultural de toda la organización que hasta el gerente general pues debe estar de acuerdo y tener esto ¿cómo llegar a ello? correctísimo ¿cuáles son tus recomendaciones para llegar a ello? porque doy consultorías a otras organizaciones del gobierno y siempre el cambio es por TI pero hacer cambiar desde dirección que siempre está exigiendo cronogramas que siempre está exigiendo cosas rápidas que no tienen relación de proyectos nada de eso ¿cómo llegar a ello? de hecho muy buena pregunta de hecho efectivamente es un handicap que tenemos con el tema de agilidad que la gente dice ah pero agilidad es como el Java el Cobo una cosa que hace la gente de desarrollo no no es una técnica no es una herramienta no es una cosa de desarrollo lo que está ocurriendo es que la gente que está en la planta de producción en la fábrica se está dando cuenta de que se van acumulando los carburadores y no salen entonces tú hablas con el jefe y le dices oiga pero es que tú haz carburadores y tú dices pero es que esto más carburadores venga tú que yo tengo una cuota de carburadores que cumplir y los que estamos en la planta de producción nos miramos unos a otros y decimos pero es que se están acumulando los carburadores y no salen coches y nos damos cuenta entonces estamos intentando hablar con los gerentes y los gerentes están en la planta 46 en un despacho de roble tomando decisiones mirando hojas excel y tomando entonces claro dices ese es el problema de intentar transmitirle pero esto no es una cosa de tecnología es una cuestión de que la fábrica no está funcionando como debería no estamos aplicando el valor al cliente como debería y nos hemos dado cuenta en la fábrica porque vemos desde tecnología una serie de problemas inherentes a suministrar valor al cliente entonces llegamos hasta el punto de que hay muchos autores y muchos consultores que han dejado de utilizar la palabra agilidad de hecho en Management 3.0 intentamos el curso de Management 3.0 la palabra agil se nos cuela de vez en cuando pero no es un curso de agilismo y no hablamos de Scrum y no hablamos de Kanban es decir en el curso de Management 3.0 de tres días no explicamos para nada lo que es un productor no es Scrum Master una pila de productos fuera de lo que hablamos de motivar a las personas de gestionar el talento de gestionar el cambio de desarrollar de formar ¿por qué? porque es el lenguaje que puede llegar a la gerencia oiga usted quiere tener a los mejores trabajadores del mundo usted quiere retenerlos usted quiere formarlos usted quiere que la empresa avance usted quiere tener una estructura más rápida entonces sí me ha pasado cuando yo llegué el año pasado y empezamos el proyecto en Mancolombia tuvimos una reunión con los vicepresidentes con tal no sé cuánto yo le llegué y le dije mire yo no sé lo que ustedes necesitan o tal no sé cuánto pero yo veo lo siguiente y empecé a contarles la gestión de la demanda ¿qué es eso? señores tienen ustedes 500 proyectos abiertos no se termina ninguno y sin embargo los 20 más importantes no se termina si nos centramos en esos 20 podemos sacar esos 20 si todos se abren se encolan tal no sé cuánto y ese principio de una gestión de la demanda más eficaz fue lo que me dijeron adelante si yo llego a un consejo de administración y les digo señores integración continua automatización de pruebas desarrollo orientado a test sistemas de control de versiones les empiezan a caer lágrimas como frijoles y se miran unos a otros y dicen ¿quién ha traído a este? ¿por qué estoy perdiendo aquí el tiempo? y me están llenando las neuronas de cosas que no me interesan una de las cosas con las que fallamos muchísimo los técnicos cuando intentamos comenzar la empresa es que utilizamos lenguaje técnico y les hablamos de nuestro problema como técnicos lo que tenemos que hacer ver a los gerentes es que es hablarles en sus términos de hecho la diapositiva que tenía ayer es exactamente esto ayer estuve haciendo una consultoría y les contaba este modelo de esto lo contamos en Management 3.0 es un modelo del cambio individual Awareness, Desire, Knowledge, Activity, Reenforcement es un modelo que dice el ADCAR dice que para que una persona cambie primero tiene que ser consciente de hay un problema porque se dice ¿por qué? ¿por qué lo digo yo? ¿por qué me apetece? pues dice no, no es que somos lentos es que perdemos mucho dinero es que no somos eficaces es que no aportamos valor es que esto entonces dice ostras es verdad es un problema y lo siguiente que la persona piensa es pero es mi problema es el desire ¿cómo conecto con que esa persona quiera hacer el cambio? entonces yo a un técnico le tengo que hablar de integración continua y de sprints y de autonomía y a un directivo le tengo que hablar de rendimiento le tengo que hablar de optimización y de valor y de talento y de cambio entonces a cada uno le tengo que hablar en su idioma y qué problema le resuelve a él el agilismo y luego viene el knowledge y el ability el knowledge es si no sabes qué es esto de agilidad a mí cuando en una empresa me dicen vamos a hacer cursos de scrum y de agilidad y de tal pero solo para los equipos digo ya vamos mal ¿cuándo van a venir los productores? ¿cuándo va a venir la gente de negocio? ¿cuándo vamos a formar a los gerentes? si tengo equipos que saben de agilidad y gerentes que siguen en management uno y dos lo que se crea es un conflicto de expectativas y de realidades que acaba siendo pernicioso para la empresa pero quedarnos como estamos a veces tampoco es la solución que no sepan que existe una cosa llamada agilidad y así no saben lo mal que están entonces hay una serie de modelos y el problema es que efectivamente una de las cosas que estamos haciendo en muchos casos es traer a gente de fuera ¿qué tal? hola a hablar del punto de la perspectiva que tienen implementando esto en otras empresas y claro cuando yo vengo yo no hablo de tecnología ni hablo de desarrollo ni hablo de pruebas ni hablo desde el área de tecnología les hablo de mi experiencia transformando empresas entonces de repente bueno pues eso puede ser una manera de reforzar un mensaje que no tiene que ver con cambiar la forma de trabajo del equipo de desarrollo eso tiene usted toda la razón ¿que es difícil? sí, sí es difícil pero se hace porque lo estamos haciendo en muchísimos sitios ¿ok? pues yo creo que con esto estamos en tiempo ¿verdad? les agradezco muchísimo porque yo sé que un viernes se va acumulando toda la semana estamos cansados y encima han metido ustedes dos horas de venir aquí a aprender o por lo menos a compartir que eso se lo agradezco muchísimo y se lo felicito no todo el mundo lo hace recordarles que tienen mi correo angel.medinilla arroba proyectiles.com pero vamos por angelmedinilla en google el primero que sale soy yo casi seguro ¿no? y estoy en el facebook en el twitter en todos esos sitios y por lo demás agradecerles muchísimo este espacio porque siempre me encanta venir a hablar y a transmitir y bueno yo tengo una espinita en Cali porque hacía ya un año que no venía por aquí y en Bogotá y en Medellín están ya hartos de verme o sea que ya aunque sea por pincharle a los otros deberían de ustedes traerme alguna vez así que a su disposición y muchísimas gracias gracias aplausos aplausos